Hola banda, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Shuffle TV, aquí con la banda que siempre encabezamos estos episodios, la veintiúnica banda, porque ya no hemos tenido también más invitados, desde los días que tuvimos aquí el hijo de político, Juan Pablo Verde, ya nadie más se ha animado, bueno, Britney y Brian, pero... No pudieron llegar, creo que ya sé de qué partido es ese güey, exactamente, pero bueno, vamos a empezar a presentarnos, ¿no cabrones? Porque siempre es un pedo en el pinche video editar y encontrar hasta dónde se presentaron para... A la mitad. No, no mames, en el anterior me costó una pelota, pero bueno, vamos a empezar, ¿ok? Mi nombre es Jorge García, arroba Pogo 8-Bit, y espero que disfruten este show. Michelle Parada, Kitsu, Zig Zag, este, yo soy Juan García, sin él, y yo Ricardo Pestaña, Shalasasca. Alias el Doctor, dilo, sin miedo. Acuérdense, Tachado Shalasasca. Sí, fíjense que hay fanáticos, ya lo habíamos dicho, pero siguen creciendo el fandom del Doc. Sí, hasta me van a hacer un pinche fanfic y no sé cuántas cosas. No, y ¿saben qué? También queremos decir que últimamente en los shows nos hemos estado pasando de verguillas con el Doc en cuanto a que no respetamos su guión, ¿no? O sea, porque miren, el Doc se esfuerza, le echa ganas, deja de chambear, cabrón. O sea, en horas de oficina no hace lo que tiene que hacer por ponerse a sacar el guión. Qué bueno que mi jefa no vea el programa. Saludos a la jefa del Doctor. Casi lo despiden al cabrón por hacer el guión. Sí, y este, pero por favor, vamos a hacerle caso hoy al Doctor que hoy sí... Hoy sí traemos un guión bien predefinido. Hasta dos, hasta dos. Doctor, cuéntenos por favor con qué nos vamos a deleitar el día de hoy. El día de hoy vamos a deleitarnos, que no era asunto, era tirar mierda. Ay, perdón. Sí, nos vamos a deleitar con... ¿Acaso Doctor el tirar mierda nos un deleite? Para nosotros, güey. ¿Quién sabe para ellos? Ah, claro que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, les va a gustar. O sea, vamos a discutir aquí cómo está el negocio con el juego digital y el juego físico. Ese puta temilla ha sido como muy, muy este... ¿Maniatado? Sí, como que todo el mundo ahorita está de modita. Está de moda. Ahorita nos vamos a agarrar a madrazos, Michelle y yo. Por eso los separamos. Querían ver eso, los vamos a agarrar a putazos. Sí, va a haber vergazos, va a haber sangre, pero en ese temita afuera de que ha sido como medio choteadón, porque la neta sí, pinche shala. Sí, está choteado. Doctor, no mames usted. Parece que se puso a ver a Atomix y a robarles todo lo que publicaron esta semana. Ay, güey, ya lo publicó. Atomix no ha visto el video, güey. No, no es cierto, un saludo a Atomix, que son fanáticos del show. Todos. Todas las semanas. Todos, empezando. Todas las semanas, güey. No, pero... Todos. Mira, fíjate que ese temita del físico contra el digital, como que nadie lo pelaba, güey. O sea, a todo el mundo le valía verga hasta hace un tiempo. Pero de que se comenzó a poner de modita, cabrón, en todas las copias de este show. Pero en todas las shows que son también así de videojuego y ese pedo, todo el mundo va a decir, ay, ay, no, 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 fíjate que está cabrón, está cabrón el pedo. Entonces, hoy vamos a discutirlo un poquito. Vamos a presentarles aquí a la macacada. Aquí a la... La jorohuibada. A nuestros compañeros jorohuibos. Este, ¿de qué trata, no? Vamos a empezar. Yo creo que cada quien darnos su punto de vista. A mí me gustaría que inicias el doctor, que siempre tiene un punto de vista muy interesante y muy bien, este, fundamentado. Como su grado académico lo indica. Muy doctoral. A la verga, no. Ahí sí. A ver. Pues miren, muchachos, ¿saben por qué? ¿Por qué se nos ocurrió este tema primero, no? Se nos ocurrió. Se nos ocurrió a todos juntos. Como bestia. Estábamos sentados ante una, este, no sé, una malteada de fresa. Con fresitas arriba. Ajá. Y harta crema. De esos desalbados por la campana. Exacto. Y entonces dijimos, ay, esto deberíamos hablar. ¿Por qué deberíamos hablar de esto? Fíjense que nadie ha hablado de este tema. Deberíamos tocarlo. No, muy original. Porque estamos hasta los huevos. No, a ver, cuéntanos, cuéntanos, doctor. Cuéntanos, ¿qué opina usted sobre el digital y el cartón? Mira, yo amo el cartón, como ustedes ya lo saben muy bien. Eh, procuro no comprar juegos digitales, aunque a veces no me queda de otra. Bueno, es que fíjese también, doctor, que usted al ser un rico Macpato, como lo vimos en el show pasado, pues está en su naturaleza comprar cartón, ¿no? Sí, bueno, pero es que además el cartón te da otras posibilidades, ¿no? Y huele a cartoncito. Incluso legales. O sea, podemos meternos en muchos asuntos. Pero la realidad es que el juego digital tiende a, bueno, según mi opinión, tiende a olvidarse. O sea, Steam es el, para mí, el gran... Ya empezó. El gran cúmulo de juegos que nunca jugaré. No porque, a ver, eso sí diría que los físicos los jueguen. No, cierto. Pero ahí los tengo mínimo adornando, ¿no? Pero puedo tener mil juegos en Steam y ¿cuándo los voy a jugar? Ahorita va a haber unas tiraderas de caca, joven. Por eso nos separamos. Pero eso es mi opinión. Exactamente, por eso estamos haciendo. Yo estoy de acuerdo con el doctor, cabrón. O sea, yo creo que la dinámica era de que, a ver, vamos a dejar hablar uno por la verga. A la chingada. Ya me interrumpió el cabrón. Vamos a interrumpir, sí, cabrón. O sea, sí, porque todo el mundo dice, Pogo, cállate. Déjalo. Déjalo. Cállate. Cállate micrófono. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡A la verga! Solo yo puedo hablar. My precious. No, pero yo creo... Este falo es mío. ¡Dámelo! Pero yo creo, yo creo que, que este, que es importante esta sana interacción entre comentarios. Ya dijimos que no es sana, pero sí. Sí, para nosotros lo es. Porque, porque nos hace liberarnos esa carga de, de odio. De los hermanos. Eso es lo que hay, odio. Nos agarramos a madras. Odio. Nuestros cuerpos quedan puros, ¿no? Entonces, bueno, tomando, tomando tu comentario. En eso sí estoy de acuerdo, cabrones. En el puta Steam tengo una pinche librería de, o sea, 800 putas juegos de los cuales solo he jugado, no sé, güey, 25 y he gozado 10. Mira, ahí yo lo que creo que pasa en Steam es que es lo mismo realmente que los juegos digitales en este sentido. Se miden la verga. Para ver quién tiene más juegos. Pero, la diferencia con los juegos físicos es que están más caros y pues no puedes comprar tantos. Yo, a ver. Mira, yo creo que no es tanto eso, sino que es más bien la facilidad en la que te los ponen. Porque, o sea, un Humble Bundle te sale en 5 dólares y eso, y eso viéndote acá rico, porque hay de 3 o de 2 dólares, ¿no? Lo primero que hay que decirle es, Kitsu, ¿alguna vez usted ha saboreado la deliciosura de comprar 10 putas juegos por 2 pesos? La sabrosura. No, no, ¿usted ha comprado alguna vez un Humble Bundle? Sí. ¡Ah! Pero, no es seguro el de Nintendo. ¡A luego! No, ese no cuenta, ese no cuenta. No cuenta, aguenta por cuánto costó. Y tampoco estuvo de 2 pesos, no mames. 10 dólares. Ah, no mames, es un chingo. Sí, es tú, güey. No, o sea, es que no. Es un chingo. La deliciosura es que te den 15 putas juegos. Y sí, o sea, ahí te dicen, tú puedes poner lo que quieras y que caridad para los ch... ¡A la verga los chamacos! Y es varos, cabrón. No, y pones el mínimo que te permite, ¿no? Así, hasta luego. Y te lo llevas todos. No, tampoco. Y es marro. Tampoco es ser tan mierda y marro, pero pues es que está bien bonito, cabrón, que te dan juegos chidos. Sí, güey, pero un Humble Bundle tiene un defecto fundamental y está exactamente ahí. A ver, ahí no hay... No sé qué es mi cura. En la otra. Este, tiene un defecto. Y el defecto es que te lo dan así. Sí, te van a dar 12 juegos, pero así, a la ciega. Y a ver si están buenos, a ver si no están buenos, a ver si son de una compañía. No, no mames, doctor. No mames. Está el Google, está el Google, no mames usted, doctor. Aunque tengas Google, aunque tengas Google, y haya mil, mil opiniones, y tú, tú lo sabes. No. Haya mil opiniones. Más bien. Al final, si tú interactúas con el juego y no te gusta, ¿qué? Doctor, te estás viendo bien, Sony Fire. Te estás viendo bien. ¿Aquí no hay digitales en Sony? Sí, mi juego no tiene a Zack Boy, yo no lo compro. Ay, güey. ¿Mocos? Así te estás escuchando, güey. No, güey. No, 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 no. No es pa' tanto. Es que, güey, ¿cómo vas a saber si un juego es bueno o no si no haces un estudio, un research? De acuerdo, sí, pero es que ahora hacemos research. Antes, jugábamos los juegos. Sí, a ver, hijos de la verga. Puta retrorruco y puta SteamFact. Permítanme. Miren esta mamada. A ver, lo primero de lo del research, ahí va puntos para Steam. Yo soy neutral, ustedes lo saben. Yo, yo, ahí me enculan todas las consolas. Bueno, yo también tengo los dos. Hasta el puta Tetris que te venden en el tianguis para ir a cagar, ese es de 99 en 1, me gusta. A mí también. Entonces, a ver. A favor. Primero, primer punto a favor del Steam, cabrones. Uno, la plataforma de Steam está hermosamente diseñada para que compres calidad, cabrón. Bueno, bueno, cuando se van las putas rebajas de un vano, ya te vale verga la vida. Sí. Pero a ver, aguanta. A eso me reviento. A lo que voy es, mira, entras a la puta tiendita de Nintendo, de Wii U, está bonita, no está tan chida de navegar, está medio rarita. Te dicen... Mal hecha. Está medio rancia. Está rancia. O sea, te dicen lo que Don Miyamoto ya probó con su puta firma. ¿Ok? Traen las fotos bonitas. Para agregarle varo, ya la modificaron, pero antes era, tienes que meter primero créditos y de los créditos tomar para comprar. Y puedes meter los créditos directo lo que cuesta, pero ¿para qué entonces te hacen esa puta mamá de proceso? Hasta ahí vamos. El Xbox, yo nomás tengo 360, del One no voy a hablar. Pero del 360, cabrones, del 360. El 360, nadie va a hablar más que yo. Del Juan. Mira, del 360, cabrones, ¿quieres comprar un puta DLC de Max Payne? Va. ¿Cuánto cuesta? Aquí no usamos pesos ni dólares, chavo. Aquí. Ahora ya, güey. ¿Ya? Ah, pues en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Eran Microsoft Points. Ajá. Entonces era así de, ah, bueno, ¿cuántos Microsoft Points? Pues cuesta, no sé, güey, 210. Bueno, hijo, solo te puedo vender 2,000. No mames. Te hacían esa mamada, güey. Va. Los más decentitos en ese aspecto, antes de Steam, son Sony, güey. O sea, Sony te decían, bueno, tanto en pesos, cabrón prieto. No, bueno, pero Sony en dólar, ¿no? No, en pesos. En pesos también te managaban. Bueno, te lo convierten así de 11.72, ¿no? Pero, pero, aquí el lenguaje prieto te lo pone. No sé ahorita cómo está la tienda, pero al menos en las épocas de Play 3 podías tener tu cuenta en dólares o en pesos. Sí, güey. Porque había tienda latinoamericana. Siempre en dólares, aunque sea de latinoamericana. No siempre en dólares. Es que, es que de hecho. No, es que te lo cobran en dólares, o sea, no hay manera de compartir. Es decir, el único que ha servido en consolas ha sido el, según yo, el Xbox. Pues, de hecho, a mí me pasó, güey. Compré una tarjetita y no era compatible con la región de mi cuerpo. Mocos. Pero, mira, a lo que voy, o sea, tiene rosana. Porque venía en dólares. Te lo pasa a pesos. Eso sí hay, eso sí hay. Te lo pasa a pesos, güey, pero de dólares, como ustedes dicen. De dólares canadienses. El precio son 13 dólares, güey. Igual de nada. Y los pesos son tanto, punto, tanto, ¿no? O sea, no es así como te dijeran. 13 dólares y 200 pesos, mamá. No seas... Pero bueno. Ok. Hasta ahí vamos. La tienda de PlayStation se ve bonita, güey. En el puto PlayStation 3, para lo que está diseñado, corre de la verga. No sé por qué. Corre malísimo. De la chingada. Pero bueno. Horrible. Llegas a Steam, cabrón. Te muestran el juego. Te ponen videítos. Te ponen imagencitas bonitas. Te ponen detallado, a la derecha. Los géneros, cabrón. El número de usuarios. ¿Qué compatibilidad tiene con qué sistemas operativos? ¿Qué compatibilidad tiene con tu control, cabrón? El camino. ¿Cuánto tiempo va a tardar en casa? Bien bonito. Y las reseñas, güey. Espera. Y lo más chingón. Lo más chingón. Te sale abajo una cintilla. El 90% de los usuarios de este juego lo consideran positivo, güey. O muy positivo. Bajas y están todas las putas reseñas. Algo que ninguna otra plataforma yo he visto que hace, güey. Entonces, ahí sí, cabrón. O sea, cuando la gente habla, está cabrón, güey. Tiene más retroalimentación. Exacto. Es que son sinceros. ¿Por qué? A PlayStation, a Nintendo o a Xbox no les conviene que la gente diga, este juego es una mierda. Definitivamente. Miren, yo mambo. La calificación es miserable. El sistema de calificación es miserable. ¿Han tratado de desarrollar juegos para alguna plataforma? ¿Tú? Sí. Claro, para la calle. Tienes que comprar licencias para desarrollar en ciertas plataformas. Sí. Steam es facilísimo. Pues sí. Vamos a hacer un juego. Yo sé, ¿y no tienes que andar pagando? No, y mira. Miren los dos mil pesos por una licencia para programar en esa plataforma. Hijo de la verga. Es que este puta episodio ya no va a ser el digital contra el físico. Va a ser Steam contra el mundo. No, es que, o sea, miren. Yo, yo mamo, mamo a Nintendo, neta, lo mamo. Pero cuando está Steam, cabrón, es que no puedo dejarlo, cabrón. Es que vamos a regresar. Vamos a regresar. Es que eso que acabas de decir ya da la justificación para que entremos otra vez a nuestro tema. Y es que al final Nintendo no es un mercado que fue diseñado para ser digital. Nintendo es un mercado que desde el principio fue pensado para ser físico. Y la muestra es que tanto les cuesta todavía trabajo al día de hoy entrar en el mundo digital. No, yo sé que sí, güey. Estoy de acuerdo. De hecho, considero que Nintendo es la única plataforma actualmente. Que vale la pena. Que desarrolla y diseña sus productos físicos. Ajá. Que vale la pena tener en físico. Un juego de Play 4, de Play 3, de Xbox. Pinche caja con hoyos. Y impresión toda colera, sin manual. Y demás loquitas. O a veces sin juego, güey. No, 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 no. Con la tarjetita de la digital. Sin colera. Güey, que el Wii U ya viene también así ya, cabrón. Sí, de hecho. Los últimos que he comprado ya dirían por ahí, puta mordida de delfín, güey, esa madre. Bueno, sí. De acuerdo, pero mira. Pero es que ahí tendríamos que entrar en otro tema que creo que no va al lugar. Pero hasta en Nintendo hay diferentes mercados. O sea, tú te vas a comprar Nintendo en Japón o en Europa. No es lo mismo que esta pinche América. Que los pinches prietos. No, o sea, los prietos nos tratan como prietos, güey. Y esa es la realidad. Te tratan como lo que eres. Sí, exactamente. Exactamente. Te dan tu lugar. Te dan tu lugar, güey de puta. Bien. Gracias, Nintendo. No, mira, a ver. Pero déjenme acabar de tirar mierda. Ya estaba encarrilado con la hermosura de Steam. A ver, ok. Bueno, a lo que voy es, mira. Sí, cabrón, tienes razón en lo que dices de que Nintendo, que la chingada, que nacieron en el cartucho. Yo lo sé, cabrón. Estuve ahí, cabrón. Yo estaba ahí cuando nació. Él le dio consejos. Yo corté el cordón. El chavito ese de las orejas, el Zelda, y yo nacimos el mismo día. El mismo año, al menos. El mismo año. Pero bueno, el punto es, güey. O sea, sí a todo lo que dices, está altamente demostrado que ahorita la tendencia es digital. Porque, hijo de su puta madre, no mejoran sus putas tiendas, güey. Sí. Porque no les conviene, como dice él. Y eso está culero. Mira, Steam, es que Steam, siento que viene siendo como los pequeños Googles de los videojuegos, güey. Son los güeyes así que son inteligentes. A la verga, vamos a mostrar lo que tenemos y confiamos en lo que tenemos. Y confiamos en que la gente va a comprarlo porque es un buen producto, güey. No tenemos que decir mentiras ni la verga. Si está mal, está mal, güey. Si está bien, está bien. Y lo hacen, güey, desde el inicio. Hay un puta programa en Steam que se llama Greenlight. El cual tú puedes meter tus juegos, güey. Y los prueban. O sea, está chido. Tiene hasta calidad. Pero no son pendejos. Steam no gasta dinero en gente que haya calidad, güey. ¡Jueguenlos, prietos! ¡Jueguenlos y díganos qué opinan, güey! ¿Qué mejor puta calidad? O este pinche QA, güey. Este, Quality Assurance. Que los mismos usuarios, güey. ¿No? Y voy a poner otra hacha en favor de Steam. El sistema de tutores. Ah, los curadores. Los curadores. Está bien verga, güey. ¿Y saben por qué es verga? Porque es la primera vez que alguien voltea hacia un medio como el nuestro. Como el que nos gusta. A pensar en curaduría. O sea, lo que yo les decía, ¿no? O sea, ¿quién ordena? ¿Quién conserva los pinches juegos? Es que, putas chinos. Putas chinos son rependejos para vender, cabrón. Ese es su problema. Y mira, los chinos son bien chingones. Diseñan bien verga. Tienen cosas bien perras, pero son rependejos a la hora de vender. Son unos caras nobles a la hora de vender. Y les da un pinche miedo, güey. Miedo, cabrón, güey. Y arriesgarse, ¿eh? Don Chino, arriesguese. Así como se arriesgó a su relación con este cabrón. ¿Cuándo le hemos dicho algo? Nunca. Kojima, ¿no? Tienen una relación ustedes por... Nunca mente. Pero ese güey sí sabe vender, ¿eh? Se vendió su cuerpo. Ese güey se vende el pinche 30% que le queda que es de videojuegos. Lo vende al mejor costo. Pero al menos a mí ese güey ya se me hace ridículo, güey. O sea, mira, mira. Ella dijo, así por dentro dijo, sí, pero volteó a ver a Shelly y dijo, no. No, no. Fue muerto. Pero, 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 es que no mames, güey. Hijo de su puta madre. Ya lo dijimos en el primer show, pero todavía ha sido enchilado con su mamá de Metal Gear Solid V, güey. Emputado. Hijo de la verga. Pero bueno. Bueno, pero lo que es Kojima y Suda, 51, no cuentan como los estándares japoneses. Japones, no, es güey. Es estilo americano. Son muy excéntricos. Es güey, son como, ubican... Pero siguen diseñando muy japonés, ¿eh? Son los freedom wannabe. No, pero de venta no es, este, japonés. Es que son muy freedom wannabe, ¿no? Muy rica. Ubicas a los putos, a los putos blancos que quieren ser niggas, güey. Los wiggas, güey. Es güey, son los wiggas del Japón, güey. Oh, qué bueno. O sea, son así como que, ah. Como con camilla. Ajá, güey, así como que el puta Kojima así de, ah, oh, hola, hola, Estados Unidos. Yeah, hablo inglés. Mi pene chico. Chico. No, 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 chico no, chico no. Grande, grande. Pero bueno, el punto, el punto, ya no te pareció chistoso, ¿verdad? Es que me hizo recordar un Twitter de Camilla. Me hizo recordar una noche. Me hizo recordar una noche en el que leíamos Kojima y yo un Twitter de Camilla, güey. Así, abrazadillos, ¿no? Abrazadillos. Abrazadillos. Y que decía. Sí, cierto es, güey. Bloqueado. Sí, así. Pero como nota, bloqueado. Sí, porque. Porque en Camilla bloquea a todo el mundo. Porque eres un puto prieto, ignorante y no sabes japonés. No entiendes tampoco, cabrón. Ahí está, mejor te lo pongo en inglés para que me lo entiendas. Y ni así. Eso va a tener que ser otro tema para otro shuffle, güey. Los pedos japos gringos, güey. Porque hay mucho de qué hablar ahí. Mucho. Mucho, mucha, mucha cremita. Pero vamos a continuar. Entonces, esa es mi postura, cabrones. Steam es la verga. En cuanto, al menos en cuanto a ventas digitales, ¿no? Pero bueno. La plataforma. ¿Qué opina aquí la señorita Kitsu sobre digital contra físico? A ver, a ver, díganos, díganos. Pues mira, mi postura en sí, yo prefiero los juegos físicos. Pero no les hago el feo a los juegos digitales. Realmente cuando. ¿Qué va a ser? Cuando está en físico y en digital, obviamente lo prefiero físico. Pero si solamente sale en digital, a mí lo que al final me interesa es tener la experiencia del juego. A ver. Jugarlo. Ahí les va algo, cabrones prietos. Ahí les va. ¿Quién sabe este cabrón? ¿Cuál es? Creo que todos estamos aquí de acuerdo. Que somos prietos. Que somos prietos. Sí, sí. Ah, cuerdísimo. No, no, no. Dos. Dos. No, el punto número dos, güey. Creo que todos estamos de acuerdo en que está. O sea, lo más verga. O al menos a esta edad. O sea, sí, nos divierten los juegos y la verga. Pero creo que ya estamos conscientes, güey, de la chamba que es hacer un puto juego, güey. Sí, sí, sí. Y de que hay gente que traga de eso, güey. Sí. ¿Ustedes qué creen que le dé más de tragar al desarrollador? ¿Un puto juego físico o uno digital? Ah, bueno. Por aquí ya estamos saliendo del ámbito de lo que yo prefiero. No, claro. Ya estamos entrando a otro ámbito. Yo nada más quiero ponerlos en hack a ver qué hacen. No, no, no. Es que es innegable, güey, que el juego es lo que importa, al fin y al cabo. El juego es lo que importa. Y si tú le tienes confianza o has experimentado en digital o en físico algo que está bien, pues lo vas a consumir, güey. Sobre todo si sabes de juegos, güey. No, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, cabrones. ¿Por qué creen que me he matado estos años consiguiendo juegos físicos cuando los puedo jugar digitales, güey? Pues sí, güey. Es que es como que esa puta sabrosura de tenerlos ahí. De ver tu repisa y de los guillos. Yo voy a decir la misma queja que siempre les digo. No sé si la he dicho en el programa, pero no compré Project Zero, o sea, Fatal Frame para Wii U. No lo compré porque desde un principio dije, si nada más nos llega digital a nosotros y los pinches europeos tienen una edición de coleccionista, güey, ¿cómo lo voy a comprar? Como buen rico McPath, eso es su berrinche. No, cabrón. Me conformaba con una edición regular, pero física. Una de ajo, ¿no? Una de ajo, güey, una de ajo. Sí, de hecho, yo también esperaba ese juego. Pero no mande. Que fue a tenerlo en mi repisa, pero... O sea, no lo vendieron como quisieron, güey, como quisieron. Yo nunca he acabado de entender ese pedo de por qué a Europa le llegan cosas chidas y a nosotros no. Te voy a decirlo. Hijo de puta, espérate, invierten en la puta traducción, güey. O sea, ¿has visto los juegos europeos? ¿Cómo sale? ¿En qué le quieres, güey? ¿En español de España o españolo? Ya como luego le ponen los juegos. En inglés, en francés, en turco. En otomano. En puto, mames. ¿Por qué? A ver, dime. Ilústreme. Yo pienso que es porque hay un japonés al frente de Nintendo Europa. Porque hay un japonés que se revuelca con los europeos. Sí, güey. O sea, entiende su mercado desde dentro del mercado. Y además son gente... A ver, hay una cosa que es muy interesante aquí. Que los juegos en Europa tienen paridad numérica en precios. Quiero decir, si cuesta 10 dólares un juego en Estados Unidos, en Europa se los encasca. Ahorita ya casi no importa con respecto al peso, pero con respecto... Entre dólar y el euro sí importa. Te cuesta 10 euros. Sí. Ah, pues... Pagan más los europeos por los juegos. Faltó decir un pequeño background. El doctor hizo un doctorado en España. Estuvo viviendo en Europa. Por eso lo que hablan es mierda. En Urwapan, güey. En Urwapan. Todo lo que hablan ahorita, el doctor es verídico. No, no, no. Sí, yo... No mamada. Comprobable. Tiene su portafolio de evidencias. Así es. Pues no, pero... No lo traje, ¿no? No, sí tengo mi Metal Gear europeo. Mi Metal Gear solo. Ya nos lo presumiste, cabrón. Sí, sí, europeo. A ver, continúe. No tenía consola, pero aún así lo compró. Lo quería nada más ser claro porque de seguro va a haber un puta con el güey de... Ese güey ni sabe. ¿Cómo sabe? No, sí. Vine como tres años allá. Y seguramente las cosas han cambiado un poco, pero lo que sigue siendo es que el... Hay paridad numérica. O sea, si el juego cuesta en Estados Unidos 20 dólares, va a costar 20 euros. Sí. Así de huevos. Entonces los europeos pagan más por los juegos que nosotros. De hecho, lo que se ocupa mucho, lo que se estila, es comprarlos en Inglaterra. Porque en Inglaterra no tiene euro, entonces se pagan en libras y son más baratos los juegos. Entonces los importas de Inglaterra. Y aún así vienen en español muchas veces. No, sí, porque lo sacan... Por la región 5. Por la región 5. Exactamente. Entonces lo que hacen esos güey es importarlos de Inglaterra. Esa que ustedes se bajan putas prietos para la R4, ese es... Esa, esa es la... Es de Europa. La región 5. Ahora, mi pequeña parte con respecto a por qué sacan cosas más chidas en Europa. Es una forma de ganar el mercado. Porque amigos que están en Europa y así me han comentado. O sea, vas a buscar un juego de Nintendo o algo y siempre hay. Sí. ¿Por qué? Porque son muy débiles en Europa. De hecho, es lo que iba a comentar. Nintendo es muy débil. O sea, lo que es Microsoft y Sony arrasan con el mercado en videojuegos. Es que esa es otra historia que tendríamos que abordar. Sí, es que aquí... Porque los mercados son diferentes, ¿no? No, sí. Es que aquí aparte de toda esta bandita que empezó a coleccionar jueguitos retro, se vino la bandita de que, a huevo, quiero tener todo lo que salga de Nintendo. Porque mira, voy a presumir mi colección de 20 juegos, aunque 50... Aunque el 50% sea de Legos y de pinches juegos culerillos. Por cada cartucho el glande se hincha un centímetro. Exactamente. Entonces aquí realmente pueden vender como se les hinche los huevos. No saben, como quieran. Igual de pendejos vamos a comprarlo. En Europa tienen que poner un panorama más bonito para que el usuario diga, no, pues no voy a invertir en Microsoft y en Sony. Voy a comprarle a Nintendo. Sí es un mercado más crítico y sí es un mercado más exigente, pero además es un mercado que tiene una evolución distinta. Porque, por ejemplo, nosotros somos nintenderos. Y después de ahí... Un cabrón. PlayStation. Y aquí en México en particular arrasó el Xbox 360. Es como nuestra historia, ¿no? Lo que ha pegado. Me disculpas, pero aquí somos Kino Fighters. Primero que nada. Kina, la Kina, la Kina. Campeón del Kina. La campeón del Kina. Pero en Europa la historia es ceguera. Y eso, eso es muy importante porque gran parte del mercado de Sega fuera de Japón se sostuvo en Europa y parte en Brasil y en otros países de Sudamérica. O sea, ahí es donde vemos por qué Nintendo tiene que ganarse, tiene que ganarse la preferencia. Porque allá, nosotros acá mamamos Kronoträger y esos cabrones están... Ya dejen de tirarle mierda, pobrecita. No, 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 no. No, yo también lo mamo, güey. Pero en Europa, güey, hay otros... No recuerdo ahora los títulos, pero hay títulos... No llegó allá Kronoträger. Llegó otra madre, que es lo que ellos maman. Otro RPG. No mames. Sí, güey. Hijo de puta. ¿Cómo sobrevivieron? No, déjate eso. ¿Cómo lo sabíamos de este incidente? ¿Cómo sobrevivieron, güey? Sí, güey, en Europa no llegó. No llegó otra cosa. Imagínate, llegó otra cosa. Esto no recuerdo. No tengo... A ver, chingados, investiguenme, díganme. Prometo traerles más información sobre ese juego, porque es perrísimo, además. Ya me lo habías comentado, Doc, pero se me fue el maldito nombre. Es como el pedo de que aquí, por ejemplo, no llegó el pinche Secret of Mana 2, que llegó allá, y aquí trajeron el Secret of Evermore, ¿no? Que es como hecho especialmente para gringos. Es la misma idea, pero Kronoträger no fue especialmente hecho para América. Simplemente ese sí llegó acá y se desarrolló mucho y tuvo un gran éxito y sigue teniendo un gran éxito porque es un gran juego, pero en Europa otra es la historia, ¿no? Entonces hay que analizar desde ese punto de vista también, o sea, por eso los europeos pagan más por sus juegos, pero además exigen más. Bueno, es que realmente creo que nos estamos saliendo del tema y es un tema que es muy difícil de abordar porque también, por ejemplo, allá el gobierno es muy perro con los videojuegos. ¿En el sentido de la censura? Esto es un puta shuffle, hablen de lo que quieran. Sí, les valga ver el guión del doctor. No, no salen porque se ve feo, a la verga. No mames. Pues no tengo experiencia al respecto, pero... No recuerdo ninguno, pero sé que hay. Un paréntesis, un paréntesis. Dijimos que íbamos a respetar el guión del doctor, pero pues nos lo vamos a pasar por los huevos. Nos vale verga. Porque pues el mismo doctor se lo está pasando por los huevos y pues al chingado, pues hablemos de lo que sea. No, 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 es que me parece que es pertinente porque estamos hablando del mercado físico en Europa. Doctor, en el momento en el que te faltas al respeto tú mismo, nos invitas a faltártelo a ti. Gracias. A la verga el doctor. A la verga el doctor. Y su guión. Le vuelven a decir doctor y a la chingada. No, pero está bien, güey. O sea, yo creo que mira aquí, físico, 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 digital, ¿no? Prefiero lo físico que me gusta. No, sí, es que nos queda claro que estamos educados en lo físico. Entonces, si no vamos a decir físico, ¿para qué? A la verga el programa, ya se terminó. A la chingada, Dios. Defiendo el digital. No, yo también, estoy de este lado. Porque mira. Mira, está bien, aquí está la puta raya, aquí. Voy a citar a Kipzu en un post de Facebook. Esa pinche bola de pendejos que está en su librería de Steam llena de juegos que nunca van a jugar. Yo también la leí. No, espera. Quiero verlos cuando cierren Steam. Güey. Quiero, 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 quiero pensar que en ese momento cuando lo estaba leyendo, estaba así normal, nomás se le dilataron las pupilas. Empezó a sangrar, güey. Empezó a sangrar. Mira tú, le agarraron, le abrieron al este, agarraron el limón y le hicieron. Tanto que ese pinche post tiene tres años y se acuerda al pie de la letra. No, pues también. Va a tener como seis meses, ¿no? No, mamá. A ver, a ver, a ver, señorita, ahora que somos dos, díganos. No, mira, tienes razón y no. Voy a hacer un pequeño paréntesis y contar la pequeña anécdota que ha sonado mucho en las redes sociales. Y si usted no la sabe, de verdad, ya se pasa. Mira, hay un ícono mexicano en la cultura videojueguil. Se llama Artemio Urbina. Artemio Urbina. Señor o don Artemio Urbina para usted. Dios Artemio Urbina. Antes yo tenía las mañitas, como todos, de decirles Dios Artemio hasta que se emputó. No, está emputadísimo, está emputadísimo. O sea, es que, güey, es tan puta Dios que hasta le imputa que le digan Dios, cabrón. Ay, no mamen, gente, por Dios. Por Artemio. Ay, no, gente, no mamen, por Artemio. No, mames. Ahora les hago asquito a ustedes. No, por Artemio. Fíjate, es que es el castreo, o sea, es como que el mame. Lo sé. Pero el cabrón, mira. Pero el tipo tiene una salada bien ganada. ¿Qué dije, güey? Verdad, voy a editar eso. Dije, el cabrón, ¿cómo me atreví? Te voy a excomulgar, cabrón. Perdóneme, señor Artemio, lo dije sin pensar. Ahora van a editar y van a decir el hermoso Artemio. El magnífico Artemio. Vas a tener que ser diez líneas de código. Yo la van a decir porque en otros lados te ponen, a ver, cabrón, aves marías. No, este, a ver, cabrón, codificas diez líneas de código, perdas, cabrón. Para saldar tu cuenta. Pero bueno, mira, Artemio es un ícono. No vamos a discutir eso porque no tiene discusión, cabrón. No hay discusión. El señor Artemio es una verguez. Pero bueno, el punto es este. Artemio Urbina siempre ha apoyado el mercado, güey. Siempre, a donde va, pregoniza su palabra. Ahora, este, sobre cabrones, compren, compren original. No sean mierdas, no la piratería. Sí. Apoyen al desarrollador. Si te gusta algo, cómpralo. No compres mamadas que no te gustan por medirte la verga. Ese güey es una verguilla. Así es, una vergolla. Una vergota. Una vergota. Pero bueno, este, siempre ha pregonado eso, güey. ¿Saben qué le pasó al cabrón? Sí. Tú sí sabes, porque yo te lo conté. Yo no sé. ¿No sabes? No, no sabes. La magia de la televisión. Graba en la reacción. Se le dilata el último. A ver. No, mira, ¿sabes qué le pasó al cabrón? Y otra vez, no. Otras diez líneas, cabrón. ¿Sabes qué le pasó al? Al mío. Al mío. Al mío. ¿Sabes qué le pasó a Artemio Urbina? Le bloquearon permanentemente su cuenta de Nintendo. De todas sus consolas ligadas, güey. Todos sus 3DS, su 3DS, su New 3DS, su Wii U, su Wii. De todas, porque lo acusaron de piratería, güey. Oye, esa puta mamada, güey. Y el chiste, para no hacerlo largo, es que un cuate, Josh y su cuate, le regaló un código, güey. Del Humble Bundle. Ah, de un Humble Bundle. Cargó su tarjeta en la consola de Artemio. Exacto. No, ajá, fue la segunda, ¿no? Creo que del Humble. No sé, ya lo entendí si fue por el Humble o si fue por comprar un juego nomás directo con la tarjeta. No recuerdo, pero él le había dicho que tenía que jugar ese juego y que si no lo compraba, él lo compraba, güey. Ajá, fue así de que cuando llegas tú así de, amiguito, está bien verga este juego, no lo tengo, ábrelo, yo te lo compro a la verga. Así fue. Lo pagó, güey. Lo descargó. Y a los no sé cuántos días canceló su tarjeta Yoshi. Y estos putos de Nintendo pensaron que se la habían robado y que el cabroncito rata había comprado juegos. Otras 10 líneas de códigos. Hijo de su... No, pero sabes lo más culero, las circunstancias en las cuales se da cuenta Artemio que esto está pasando. Ajá. Porque el güey se compra, tiene un NutriDS, se compra otro porque ya quiere pasarle los datos. Exacto. Y al momento de pasarle los datos no los deja. No, pero no fue por eso. Sí. Fue porque anteriormente cuando había jugado a Smash actualizó los permisos. Ah, porque él está muy activista al respecto de lo digital. Está imputado. Ese güey escupe lo digital y lo escupe por buenas razones, güey. Como él lo llama, no es una compra digital, es una renta, güey. Es una renta. ¿Por qué? Porque tú aceptas los putos términos en los cuales te dice todo mundo digital. Ay, perdón, eres que el refresquito, güey. Ay, amiguitos, qué pena. Ay, qué pena. Eviten eso, eso y lo cabroncito Artemio, hay que quitarlo. Ay, no, ahora te toca a ti. No, no, yo nada más cité. Sí, no, dijiste, dijo. No importa, lo dijo. Diez líneas de código que no sepas programar, cabrón. Madre del amor hermoso. Aprendes, güey. ¿Qué estaba diciendo, joven, ese fue? ¿Qué estaba diciendo? Él es muy empoderado. Ah, es esto, cuando tú vas a comprar en cualquier plataforma digital, el contrato o lo que aceptas te dice, mira, cabrón, o sea, en palabras, deprieto. Es decir, mira, cabrón, sí. Vas a comprar tus mamaditas a un precio deprieto, pero en el momento en el que se nos hinchen los huevos y ya no podamos mantener la plataforma, te vas a la verga tú y tus putos juegos. Y si en algún momento se actualiza la licencia, cuando se nos pegue la puta gana, te bloqueamos el puto juego. O si en algún momento tú eres un puta fanático del pinche juego, este, ah, ¿cómo se llama este jueguito de Super, güey, donde sale como un puta perrito Sparster, güey? ¿Lo ubican? Ajá, no, yo no. Si en algún momento eres fanatiquillo de Sparster y te lo compras en Steam y de huevos de un momento a otro ya no hay licencia para América, te la pelas. A la verga tu juego, ya lo puedes volver a jugar, güey. O sea, esas son las desventajas. Y el dios Artemio está muy en contra de esas mamadas, güey. Entonces, imagínate, güey, por precaución, él nunca actualiza sus consolas, su firmware, güey, porque sabe que el aceptar esas madres son esos riesgos. Y un día, cabrón, se dio ante la puta presión de cabrones macacos como los otros que llegan. Vamos a jugar Smash, actualízalo, y mocos, bien actualizado y mocos, bien ensartado. Ah, porque han de saber que es en Smash o es en Mario Kart 8, cuando el Wii U entró a este círculo, que fue la primera vez que se actualizó el firmware con este tipo de pendejadas. No es de tipo de majaderías. Majaderías. Bueno, eso en el Mario Kart ya es obligatorio hacer la actualización, si no, no te permite jugar con otros usuarios. Ajá. ¿Quieres tener los dos empatados la misma? No, igual en Smash, porque cuando puedas... Pero no sé con cuál empezó, no sé con cuál. Con el Mario Kart. Porque era trampa mañosa de Nintendo. Gracias, Nintendo. Este, era trampa mañosa de Nintendo que te vendió el disco. Lo metías y lo primero... Ah, pero actualizas, chaval. No, no, te vendió el disco y el disco venía vacío. Solo traía una llave, la cual te permitía hacer verlo digital. ¿No han visto esas mamadas? No les emputan. No les emp... Compré. Hola, Capcom. Ahí va Don Pendejo. Hola, Capcom. Ahí va Don Pendejo otra vez. Ahí voy de naquito. De cara noble. Así, de abuitre. Ay, amiguito. Amiguito. De abuitre. De cuervo. ¡Brilla! ¿No? Mira, vi baratito un Terraria, güey. Todo el mundo mamó a Terraria. Yo vi las reviews. Yo lo probé y a mí no me gustó. Se me hizo una mierdilla. Una mierdilla minecraftcera. Pero bueno, tal Terraria lo veo la caja, güey. Digo, no mames, Terraria físico. Con un puta USB en forma de piquito. Sí, sí, sí. Baratito. Sí, sí, sí. Ahí voy, joven, ahí voy. Miquenito. Lo voy comprando. Abro puta caja vacía con un papel y un código. Digo, chinga, tu madre. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo decía la caja, cabrón. Sí, pero yo supuse que nadie tendría los huevos de hacerte esa mamada, cabrón. Ay, no mames, cabrón. Pues sí. No mames. Sí, ahora, ese es el pedo ahora, güey. Ese es el pedo. Que cuando ya compras un juego físico, ya casi puedes saber si el juego es malo, güey. Ve su pinche edición coleccionista, cabrón. Ve su pinche... El pinche Ali en Colonia Amaril. A ver, muchachos, por favor, díganme a cuánto estuvo en Jalapa. Ese pinche juego en los centros comerciales. 300. 300. 299 pesos con tu alien súper bonito. Yo compré dos, cabrón. Yo iba a decir un comentario, pero me acordé que este güey lo tiene. Me quedo callado. No, no, ya lo tengo. A la verga. Ya lo tengo, güey. Solo tengo la caja y la escultura. A la verga. Ahí va mi comentario, pinche doctor. Cualquier puta prieto aquí en Jalapa que tenga esa estatuilla es un cabrón prieto. De primera. Que nomás se lo compró porque estaba barato. El puta con seguro es una mierda, güey. Yo quería la escultura, güey. No, pero no, no, tienes dos, Joey. Quiero ser prieto también. Quiero ser prieto. Ya no tengo dos. No sé por qué. ¿A qué prietillo se lo diste? O en dónde me lo metí. No, no cabía, no, no cabía. No estaba tan practicado. Era yo como un estufido. Pero bueno. Está con Kojima, güey. Ah, sí, porque ese güey mama, mama aliens. No le cabe una escultura tan grande. No, ya, ya omitimos aquí al compañero. Siempre todos los putos shows lo mandan a la verga. Pásale la cara. Le dices, al rincón, como tocas white metal, al rincón, a la verga. Si no, hasta en los comentarios, ¿dónde está el darts? Me gustaba el darts. Es el white, güey. Oye, güey, he recibido comentarios que tienes un cabello muy bonito. Ah. Aquí haciendo. En la tiendita también. En la tiendita, chavos. Fuimos a comprar como buenos prietos, este, joroguivos, comida, chatarra para el show. Vamos llegando y la señora, no me voy a quedar con las ganas, mijo. Qué bonito cabello. ¿Cuántas veces te lo dicen al mes? No sé, güey. ¿Para si te lo dice enseguida? Sí, güey. Que al mismo tiempo de que le agarraba el pelo, le agarraba el culo. No, eso es otra cosa. ¿Perdí? Sí, pero se refirió al pelo. Y me invitaba a su cama. Hasta Gary hace el zoom a cómo cae el cabello con la tiendita. Es la vida. Oye, oye, es así. Casi que la señora preguntó, ¿también tienes lásos los pelitos de ahí abajo? Oigan, ¿saben qué? No entiendo la carrera. Hijos de la verga. Nunca presentamos a Gary. Ah, qué bobo, güey. ¡Poca madre! En el minuto 40 me voy a acuerdar. ¡Bravo, Gary! Aquí, bueno, Gary no la ven, pero ella es la que está siempre controlando las cámaras y la iluminación. Hasta si gira todo. ¿Y es la única que trabaja en este show? Sí. Le vamos a comprar una silla, ya dijimos, una silla maestra. Como la del señor Burns, de esa que tiene aquí un chido de gárgulas. Y que diga el director atrás. Ándale. Día de gárgulas y los perros, ¿no? El malo aquí está amarrado, ¿verdad? Pero bueno, ya dejando a lado tu cabello sedoso y hermoso. Frondoso. Tu posición con respecto a esto, jovencito. Acabrón, pues sí que le vas a preguntar. ¿De qué estábamos hablando, güey? De juegos digitales contra juegos físicos, jovencito. Prefiero lo físico, pero defiendo también lo digital porque no considero que sea una... Obviamente es una renta. O sea, es obvio. ¿Pero qué quieres por cinco balos, puta Prieto? Para la experiencia está bien. Es que si nos ponemos a analizar los contratos de cualquier cosa que utilicemos. Ajá, nada más. Llámese correo electrónico. Sí, sí, sí. Sistema operativo. Red social. Es más. Todos te dicen lo mismo. Es más, hijos de la verga. Es un protocolo. Este show pertenece a YouTube. Así de huevos. Así de huevos. Ya, ya, mira. Nosotros invertimos, Varo, en sillas bonitas. Bueno, vamos la primera, vamos la primera apenas. Es que rompieron los cochinitos para darme comodidad. Y acuérdense que ese es el show de Pogo y Amiguitos. Más tres. Como que el apuesto a Homero Simpson, más tres, ¿no? Y el apuesto, me gusta. Pero bueno, este... Mira, en eso. Invertimos en el micrófono, invertimos tiempo, en la puta edición de mierda, en todo. ¿Para qué? Para que YouTube se lleve todo, cabrón. Sí, o sea, realmente, todo esto de lo digital y cualquier interacción que tengamos con software, lleve el mismo protocolo. O sea, todo es una renta, nada es tuyo. Y eventualmente... Bueno, pero aquí tomamos en cuenta que si a esas vamos, al menos lo físico te queda lo palpable. La cajita. Sí, pero o sea, lo estás viendo de una forma muy... Muy física. Muy física, muy... Perdón. No trascenden tal. Veas tú, Steve trasciende las dimensiones. No, pero vamos a ser realistas. Sí, sí. Es como decir... Te entiendo, te entiendo. Es como creer las cadenas de... Hotmail va a cerrar. ¿No son ciertas? Aguanta. ¿No son ciertas? Yo llevo enviando correos todos. No, estamos de acuerdo que, por ejemplo, Hotmail, que ahora es Outlook, sobrevive a base de las licencias de Windows. ¿Hotmail es Outlook? Güey, ¿ahora me vas a salir con que Santa Claus? No existe. Son las mamás. ¡No, manes! ¿Qué? ¡No lo digas! ¡No lo digas! Bueno... Hasta Snake creen, ¿no? Y bueno, es un servicio gratuito que sobrevive a base de la limosna que le da Microsoft que saca de las licencias de Windows. Y entonces, si nosotros compramos mil licencias de juegos... Dile la verdad, sobrevive gracias a la lástima que le tiene. Es que, güey, ¿cuántos años tienes esa estupidez? ¿Hotmail? ¿Cuántos años lo mamaste, cabrón? Dime, dime. No sé, todavía tengo. Yo no lo uso, pero todavía tengo. Todos tenemos, creo, ¿no? Oigan, aguanta, antes de que se me pase la bromita... Tengo correo, güey. Antes de que se me pase esta bromita, YouTube posee todo de aquí. Hasta el brillo del cabello de este cabrón es de YouTube. Especialmente el brillo del cabrón. Especialmente. O sea, se queda con lo que más likes le da. ¿No? Va a salir como comercial de... Ajá. De hecho, la mitad del programa salen comerciales de pantene. No, no, no. Son nuestros patrocinadores. De hecho, pantene es palpene, güey. Güey. Literal, güey. Al subir este video a YouTube, ellos tienen el derecho de recortarte y ponerte en un puta banner de pantene, si quieren. Así de huevos. Güey, vamos a hacer una televisión a YouTube para que lo haga, güey. Sí compro, sí compro este shampoo, cabrón. Yo sí lo compro, sí, güey. Sedoso. El shampoo. Pero que me paguen. Ah, no, cabrón. Te perdonan ese gente, güey. ¿Qué te van a dar? Te va a proyectar al mundo esa madre, güey. Te va a dar por el pene, güey. Te van a decir, a ver, cabrón, págame todo el puta. Hosting de los videos, a ver. Ah, güey. Ay, muere, ay, muere. Bueno, esa es otra. Si usted, si usted creía que todo es hora gratis, pues no es gratis. Va a servir el shampoo que utiliza Juan de Shuffle TV y hasta luego y todo. Porque también luego es de ellos ya a la verga. Sí, pero me hace flechitas, güey. Va a ser una pinche greña, sí, güey. A ver, déjenlo hablar al compañero chingada madre. Bueno, eso es lo que lleva a fin de cuentas. Que sea una renta o que no sea una renta o los términos, pues viene siendo como una ilusión. Ilusión, ajá, es irrelevante, que realmente es algo que ahí va a estar prácticamente siempre. Bueno, ahora, ajá, ahora, porque hay una generación física que siente... No, no, cabrón, y no, cabrón. Mira, ya se enojó Pogo. Yo quería el Sparks-ter de Steam. Lo tenía en mi wish list y un día dije, ya, lo voy a comprar. Porque ves que, típico, hijo de putas, Steam te deja la puta jeringa, la pinche droga lista. Y la toallita donde sostener todo. Hasta te hacen así. El cendedor y la cuchara, güey. Te hacen así. Órale. La liga. No, hasta te remangan. Te dicen, órale, te dan tus madracillos. Órale, ya se te marcó. Dale, clávatela, clávatela. ¿Por qué? Todos ya tienen lo de añadir a mi lista de deseados. Pero ningún hijo de puta es como el wish list de Steam que te llega un mail. Ya está tu droga lista y baratita. No mames. A tu correo, ¿no? Nada más cuando ves que te llega un pinche mensaje a tu correo, güey. Y dice... 90% de... No, no, ni te dice eso. Solo te dice un item de tu lista de deseados está en descuento. Y tú empiezas a sudar. Sí, frío. Pero la emoción a la vez es no saber cuál de los cienes. La adrenalina. No. Y entonces yo dije, vamos a esperar a que Sparster pues llegue de esa manera. Hermosa. No llegó. Cuando quise ver, ya de huevos no se podía comprar. O sea, ya no estaba disponible para esta región, güey. Así, eres prieto, no tienes derecho a Sparster. O sea, esa es otra cosa que también no puedes culpar del todo Steam. No. Porque Steam no lo hizo. Sin embargo, mi querido amigo de cabello celoso, cuando tú compras... Mira, tengo ahí... Mira, sigue hermoso. Tengo ahí todos mis pinches amados cartuches de Super. Y cuando quieras echamos la puta reta. Tengamos o no tengamos internet o... Ajá. O no hayan cambiado las tiendas. Exactamente. Copyright. Eso me vale verga. Yo, el International Super Star Soccer que viene en español con el América dominando, lo juega como lo quiera. Cuando se me hinchen los huevos. Cuando... Sí. Eso sí. Sí. Que llame de asco. Es otra cosa. No, ¿cómo creen? Yo quiero mucho a mi Super Nintendito. Deluxe. Deluxe. Yo solo iba al punto de... No creo que sea una plataforma que vaya a caducar. No, güey. No. De hecho, para allá vamos. Probablemente nunca. Miren, estos muchachones que están todos amando su puta cartón y los discos, me incluyo, vayámonos despidiendo, jóvenes, porque en unos añitos se va a la verga esto. Sí, se va a la verga a partir de qué generación, güey. Ajá, ajá. No, espérate. A partir de Wii U, por decir una cosa, a partir de PlayStation 3. ¿De acuerdo? Sí, pero... PlayStation 2 yo puedo tener mis PlayStation... Hasta lo que quieras. Güey, igualmente, cabrones, llávanme Retrorruco, si no me ubica la palabra, regreso al video anterior. Regreso al video anterior. Que aparece aquí. Que aparece aquí. No, llámenme Retrorruco, cabrones, pero me chisguetea más el conseguir un puta juego de 10 en cajita con su manualito a colores bombacho. Sí, sí, sí. Usadito que comprar al puto Xenoblade Chronicles X nuevo, güey, con un puto cacho de papel blanco. Sí, blanco y negro, güey. Ya no, ya no me emocionan, güey. Ya no, cabrón. Ya no es igual, güey. Aunque déjenme decirles, hijos de la chingada, ahí voy otra vez. Igual lo compró. No, ahí les va otro paréntesis gordo. Gordo. Bien tan gordo. Esta madre es corchete. Corchete. Ahí viene. Miren, esta semanita, ya, dije, voy a darme tiempo, basta de tanto chambear, porque de nada sirve otro tema que tú querías proponer y te mandamos a la verga de... Como siempre. De trabajo para comprar juegos, pero no puedo jugar porque trabajo. A ver. Ese es el puta dilema del erizo. Ay, güey, pensé que era otro, pero igual me gusta. Para los que vieron Evangelion, de eso se trata. Todo lo que vieron Evangelion es pura mierda. Tiene que ver con los videojuegos. También asombrado. Bueno, es que se me ocurrió. Pero bueno, o sea, el dilema es ese, cabrón. Entonces, era mucha chamba, la chingada, los juegos se acumulan, cada vez vas viendo el tope más grande y hay unos que ya ni te acuerdas que estaban ahí, güey. Hay cerrados, cabrón, hay cerrados. Hay cerrados, hay cerrados. Los ves y entras en pánico. Y luego, cabrón, lo peor de todo, tienes un poquito de tiempo libre y dices, va, voy a jugar. Ves uno y dices, no, no me da tiempo, güey. No me da tiempo, porque a esto si le entro, quiero una semana. Encuedarme y meterme a la piscina con él. No, güey. Ni bañarme y estar todo queriendo a jugar. Ah, sí, sí, al huevo. Ah, sí, claro. Ahí les va una muy bonita experiencia y vivencia de nosotros. O sea, sí estamos. Sí vamos con el guión. A la chingada del guión. Vamos con el guión. Ah, sí, el guión. Sí, anécdotas de juego físico, anécdotas de juego. Vamos con el guión. Cuando compramos el pinche 3DS, Gary y yo, cada quien con su 3DS ya, agarramos las putas vacaciones de diciembre, güey, para estar acostados en la cama todo el puta día jugando 3DS. Nomás nos paramos para buscar de comer y para cagar. Eso sí es amor, cabrón. Y ya. Eso sí es amor. O sea, chingón, cabrón. Me acabé el Mario 3D Land. Me acabé el Super Mario Brothers 2. Me acabé, no sé. Yo no, güey. Tú me lo acabas. Tú no estabas ahí. Ah, chingada. Tú ni juegas. Tú ni juegas. Tú ni juegas. Tú ni sabes jugar. Tú no sabes ni qué, pero a ti te desconectan el control. No, pero, o sea, esa es una bonita experiencia, pero la que iba, que siempre recordaremos, Gary y yo, como el fin de semana de los tacos neblinosos, un día llegamos. Oh, por Dios. No sé cómo ahorita sale la advertencia, ¿no? Si es menor de edad, no escuche nada. Checa, compré un buen día de Prieto. Voy a la placita. Porque ya ves, ya ves cómo somos los putas Prietos Jalapeños. El único puta lugar donde puedes ir es a la puta plaza. No hay más. Sí, sí. No hay otro lado. Ahí voy a la placita. Me puse como buen Prieto Jalapeño. Me bañé mis mejores ropas para que no me critiquen. Me puse camisita Godín. Corbatita, zapatos de rata gángster. Desde que es así como picudo con el villilla. Desde que usa el brook de One Piece. Cuando te terminaste de arreglar ya no sabías qué ibas a hacer, ¿no? Pantalón chingón. Le pasé trapazo. Volé el zapato. No. Llegué. ¿Se peinó? Me peiné. Yo hubiera regresado. Le pedí prestado a un cuate con un coche más o menos que me llevara para que me vieran bajarme de uno chingón. ¿Qué pedo? Llego. Ya me metí a la tiendita Gamers. Y tenían ahí el puta juego de Stick of Truth de South Park. Chisguete. Chisguete. Lo vi y dije, vamos a dar una oportunidad. Porque mi experiencia... ¿Vamos a dar una oportunidad? No, espérate. Mi experiencia con South Park en videojuegos ha sido... Eh. Me. Es que todos son me y eh. No mames. ¿Y Stick of Truth? Excepto Stick of Truth. Exacto. Entonces, lo compré como un buen prietillo. Era viernes. Lo comenzamos a jugar. Todo el puta fin de semana. Fue a acabar los Stick of Truth. Se enneblinó bien cuyeros tiros al enjil. Pedimos unas órdenes de taquitos y tragamos como ratas aquí sin salir de la comodidad del hogar. Ratillas, ratillas. Y a lo que iba con ese anécdita... ¿No tiene que ver nada con lo físico? Sí, eso ya veo, ya veo. Es una anécdita. ¿No tiene nada que ver con lo digital? Un juego físico no se hubiera dado toda esa experiencia. Ah, sí, sí. Sí, o sea, el hecho de que cuando la abres y hueles así el... Papelillo nuevo. Papelillo. Que huele todavía como reciclado. Hace el ambiente y todo. Ajá, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y que todavía... No tienes con quién compartirlo. Ah, sí. A ver, chicas, si alguien quiere compartirlo con el doctor, pueden mandar mensajes. Ah, lo que van a hacer es llevárselos juegos. Lo llaman el semental de los gamers. Tiene que firmar un contrato de no se puede robar los juegos de su casa, pero se puede robar otras cosas. No tienes con quién compartirlos, pero ¿tienes más? Además, los tienes a nosotros. Sí. Para compartir. Vamos a jugar. Amiguitos. Si algún día nos quieres regalar algo. Es gracioso porque nunca hemos jugado. Juntos. Nunca hemos jugado juntos, cabrones. Yo le estoy diciendo a Kitsu, vamos a romper... Más bien, te voy a romper la mano en Smash. No se deje a la muchacha. Le da miedo. Cabrón, ¿quién no quiere que te sientas más después, güey? Quiero que sigas con tu vida estable. Fue como... Fue como... Ahí va otra puta anécdota. Otro porción. Seguimos con el lío. A la verga. Fue como... Hicieron aquí en Jalapa. ¿Ves que aquí ya vemos muchos prietos mashero? Mucho. Pero cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, un día me llegó así como que el soplillo en Facebook de... Va a haber una reunión de videojuegos y va a haber Smash gratis. Vengan. O sea, un güey buen pedo prestó su casa para dejar entrar prietos que ni conocía a jugar sus consolas. Ahí voy. Sí, es buena onda. Con los cuates. Obviamente, llegando, estaban los mismos de siempre. Más unos cuantos. Tres teles. No bastaba. No, dos teles. No, tres teles creo y tres Wii U's, güey. Chingonería. Chulada. Y cierta persona, mujer, que empieza con I y termina con B. ¿Corgan? Cuando le tocó contra mi hija de la chingada que el control no era suficiente para ella. Que no, es que no se puede. Esta madre no. Y nunca pude medirme las verdes con una mujer, cabrón. Por eso a ella le quiero ganar. Pero pues no se deja, güey. O sea, no. Mira, güey. Es que hay que escoger sus batallas. Yo sé lo que te digo. Tú ni juegas. La he visto, güey. La he visto. La he visto destruir ilusiones y sueños. Puta, doctor, güey. En una fiesta como esa que dices, por cierto. Pinche doctor ni juega. Le preguntas cuál es tu personaje favorito y saca una mamá que ni está. El Shaq Boy. El Shaq Boy. O el otro. El puta pelón que tiene aquí rojo. El Godo War, güey. El Godo War. El Godo. Se llama Godo. El Godo versus Godo versus Godo versus Godo. A ver, doctor. A ver, hijo de la verga. ¿Juegas? ¿Con quién juegas? Solo. ¡Ven, no! Pues solo. ¿Qué personaje? ¿Con qué me voy a jugar, güey? ¿Con qué te la juegas? ¿Con qué te la juegas? Yo me juego solo. ¿Con qué personaje? ¿Con qué mono? ¿Con qué muñeco? ¿Con el Shulk? ¿Shulk? 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 El Shulk. Es que me gusta la manera tan absurda que tengo de matarme yo solo con los ataques. No, no, no. Le gusta cuando agarra la space. I'm really feeling it. Siempre como con Kojima. Cuando le cambias los colores a la espadita. Güey, a ver. Vamos a medir hasta dónde ha jugado realmente. ¿Qué color de Shulk? Ah, el encuerado. Hijo de la verga. Ah, qué pedo. ¿Qué jugó? Ese es el bueno, güey. Sí, jugó. Encuerado. Yo pensaba que ahorita el doctor iba a quedar mal frente a las cámaras, pero no. No, pues yo me dedico a quedar mal entre... ¿En qué escenario, doctor? En el que cae. ¡Nadie! Me gusta el de Mario Galaxy. ¡Hijo de la verga! Se ha jugado. Quiero probar el de Bayonetta, pero no lo... Porque ahora voy a jugar con Bayonetta. No sé qué tal. Está dos, tres, está dos, tres. Está dos, dos. Lo compré para probar una vez y hasta ahí. Doscientos balos me duraron cinco minutillos. Así de puta rico malpato les he robado a ustedes. He aprendido. ¿Por qué doscientos? Porque ustedes veo que despilfarran el dinero. Hasta lo vientan así. ¿Por qué doscientos? No, no es cierto. Fueron como ciento y cuarenta. Porque compré todos los personajes. Compré los mapitas. Y compré cosas viejas que no tenía. O sea, compré desde el puto... Claude. Desde el puto güero engelado para adelante. Con la espada falda. Pero también para 3Ds porque lo tengo en 3Ds. Y luego cuando vas así como que era... ¿No les encanta esa mamada de que llegas a una fiestecilla donde todo el mundo está chupando y la verga, güey? Y así sacas el 3Ds y... ¡La reta de Smash! Y a huevo, se pone bien chida, güey. No. No tengo esa experiencia. No tengo amigos. Sí tengo amigos que juegan en Smash, pero yo no quiero jugar en mi 3Ds. O sea, mi 3Ds es para otras cosas. Ni yo tengo amigos, pero me les pego. ¿A quién te le pegas? A los amigos. A que se deja. A los amibitos. A los amibitos. A ver. La neta, he jugado en el Wii U. Me gusta el juego, pero realmente no soy bueno jugando. Me divierte. Mamaseas. Le mamaseas. Pues sí, pues ni llego a mamasear porque... Pues... No sé ni cómo se hacen todos los movimientos. Eras de esos hijo de putillas que agarran al Charizard y puro B. Puro B. Todo pa' chingar. Flair Blitz, Flair Blitz. Oye, no. A Pikachu. Son esos hijo... Son esos hijo de putillas que de huevo los consideras parte del escenario. Así. Ni te bajes que esa madre te mata. Así como cuando estás en el de... Es así. Me encanta andar tirando pokebolas por todo el escenario. Eso te parece mágico. Como cuando estás en el de Metro, es güey de 64 que el... Ah, que sube la lava y que aparece el... No bajes que te quema. Así, no bajes que el puta Charizard ahí está chingando. No más te quema. Así eres, ¿verdad? No. Ah, porque tengo cuates. Tengo cuates. No, no, no. Yo de hecho soy de los que están probando los controles cuando ya todo el mundo se está rompiendo la madre. Siempre me tocan los madrazos. Un saludo memo. Siempre me tocan los madrazos. Y siempre mis propios ataques hacen que me caiga. O sea, de eso se... Pero sí, eres un memo. Eres un memo del escenario. Intenta hundir a alguien y ya no llega, ¿no? Ya ni... ¿Cómo se hace el ve arriba? No me sale. Y ya cae arriba, ¿no? No, a veces en vez de hacer el ataque, cambio el color de la pinche espada y ya ven que cambia el efecto. Yo vi que vas a decir, ¿no? A veces cuando trato de subir, cambia el color. El mono ya de huevos como el puta Street Fighter Rainbow, ¿no? Traía el Bison y se volvió el Dalsing. No sé por qué. Eso también se puede. Claro, yo tengo la versión pirata, ¿no? A ver, joven, una sana vivencia que nos pueda dar. Algo bonito. ¿Sobre qué? ¿Este juego digital o algo así? O juego físico también puede ser. Ah, físico. ¿Cuándo va? Puchi. Ah, está bien. No es cierto, no es cierto. Estamos en esquedo. Doctor, no te tomes tan a pecho todo. Ese es madre. Va que se emputa. Se eriza, doctor. Se eriza. Le digo algo y... Se le erizan los pelillos. Los pelillos. Yo creo que mi mejor experiencia con lo digital es que te regalan juegos. triple A. Al pedo. Es Steam. No, y también... No, Steam, no. Tu puta PlayStation Plus. PlayStation Plus. Esa mamada. Ese sí es una reta descarada y horrible. Esa es una mamada, güey. ¿Lo estás pagando mi membresía? Ah, bueno, te dejo los huevos. Ah, güey. Ah, bueno. A la verga. Ya, órale. Ah, pero no faltará el que defienda. No, no, no. Es que mira el Plus. Esta es la verga. Sony me ama. Piensa en el usuario. Pinches servidores culeros. Güey, tu mamada así. Tienes de lag a la verga. Prieto, estás pagando tu cuota de 200 baras. Sí. Ahí te va un puta juego. Ya no es gratis, güey. No me dejaste terminar. Sigue el lag, pero ahora pagas, güey. Pero ahora pagas. Pero ahora pagas por él. Sí. Así, Prieto, eres Plus. Pagas tus 200 baras y ahí te va un juego de 32 gigas. Suerte en descargarlo, hijo de puta. En menos de un mes y acabártelo. Es un mes, ¿no? Lo que te da. No, pero si tú ya lo tienes. Lo puedes añadir. Lo puedes añadir a tu cuota. Queda en tu biblioteca. No, ya no lo puedes jugar después, ¿no? Sí, 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 puedes. Mientras sigas pagando. Mientras sigas siendo pagando. Ah, bueno. ¿Quién vergas? ¿Quién vergas paga? Yo agarré el gratuito y ya. Yo, yo, yo pago. Ay, pinche doctor. Pero si, ¿no? Pero si, ¿no? ¿Cuántos me has sustentado contenido de calidad? Pues hay contenido de calidad, güey. Hay contenido de calidad. Déjame terminar, güey. Hay contenido que es muy malo. A ver, voy a agarrar los doritos. Déjame terminar, güey. Déjame terminar, güey. Contenido de calidad, que solo puedas encontrar el PlayStation y que valga la pena el estar pagando esa p*** me merecía carísima. Y que no te lo encuentres. Ferraria. Nada, también está el Steam, güey. Ya te jodió. Madres, pero no gratis, güey. Bueno, a la comparación de precios. Gratis. Bueno. A la comparación de precios, güey. Eh, pues sí, güey. A mí me gusta pagar esa madre, no sé por qué, güey. Oigan, me la tengo. Porque pido ese rico McPatham. Rico McPatham, güey. Es como que le exita que le roben. Es como que así de que... Es como un fetiche. Mira, por ejemplo, el Metal Gear Racing lo dieron antes de que yo lo comprara. Entonces ahí lo pude probar. Estuvo chingón. Gratis. Igual pago por él. Bueno, por decir contenido triple A, ¿no? Sí hay otras cosas, pero... No sé por qué. 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 ¿Cómo les puedo decir? Si no tengo tiempo de jugar. A eso ibas, hijos de la verga. Tantas mamadas sacan ustedes. Que ahora se me olvida de qué hablo. Ahora sí me vale un poquito más la pena pagarlo. Porque tengo ciertas funciones de red que ahora sí hay que pagar en el Play 4, ¿no? Ahora sí más en el que no me vale. Oye, pero oye esa pinche mamada, güey. ¿Cómo me cagó las bolas en el Play 3, güey? ¿Qué quieres que se actualice solo? Paga. No te vamos a regalar la función. Que por obligación debería ser parte del sistema operativo. De vas a la verga. Paga. Paga, prito. Paga. Son mamadas, güey. Pero a ti, que te excita que te desnuden. Y te amarran así atrás, güey. Y te peguen con esos putas fuetillos de las chichis. Y te saquen el dinero, güey. Tu fuetiche, güey. Así de, tómalo. Hay un... En el calcetín traigo un billete de 20. Agárralo. Es una vez al pinche año. Está bien, güey. ¿Al año? No mames. Es un rico malpato. Una vez al año, güey. ¿Cuántos dólares pagas? 40... ¿50 dólares? ¡Eso puta madre! ¿Sabes qué es lo único culerillo que hay? Ahí les voy. Mira. ¿Sabes que todavía no acabamos un tema y ya quieres agarrar otro? No, güey. Estamos en lo digital. Rocket League me cayó así, por ejemplo. No mames. Lo que tienes el Rocket League. Muero por ese puta juego. Pero está en 120. No los pago. No, no es que... O sea, ha habido cosas. De hecho, ahorita en el año lunar... Cosas que no iba a comprar nunca. Como Remember Me cayó ahí en el plus. Exacto, güey. Es lo que te iba a decirme. Como que dan la oportunidad de que cales cosillas que están chidas, güey. Yo creo que ahorita estaría bonito como que recomendar jueguitos indie. Inditos. Indie. Inditos. Indie, indie. Algo bonito. Pero antes, déjenme, déjenme acabar. Ya me acordé. Por favor, por favor. Es que no me dejan hablar. Yo no hablo. Yo no hablo. Mi programa y yo no hablo. Los asientos de YouTube. La gente entra a verme y no me dejan. Pero es tu gente en el centro, güey. Y ya no te preocupes. Ay, bien grande, ¿no? Como la de Krusty, güey. No, mira. Poco burgués. Ya me acordé. Era la mamada de... Este... Tengo juegos, pero no me alcanza el tiempo, güey. Para jugar. Por chambear. Esta semana, mis queridos prietos, me di el... Me di el... El lujillo. Me di el lujillo de decir, ya. Llego a casa. Bueno, yo quería probar Steam, pero Gary estaba chambeando y agarrando la compu. Hijo de la verga. Tuve... Tuve que agarrar el Wii U. Ah, tuve que agarrar el Wii U. No, no fue así. No pongan palabras en mi boca. No, chica. ¿Sabes qué pasó? Que me muero por probar mi puta Undertale que compré. Y no he podido, cabrón. No he podido porque Gary chambea. Hasta altas horas de la madrugada, ¿no? El problema es que... Bueno, llegué y dije, bueno, también el Wii U está chido. Voy viendo. También el Wii U está chido. Apunten, por favor, señores, lo que está diciendo. ¿No está chido también el Wii U? Pues sí, más o menos. Llegó. Y así como que volteé a ver la... Basta con la... No, no. La humilde. La pequeñilla. Es que la data de Wii U son pocos, güey. Y del todo. Pero bueno. Del todo. El chiste es que así como que volteo y hasta como que me brilló el ojillo. Y veo, voy viendo Capitán Hongo. Captain Toad. Treasure Trucker. Se llama así, ¿no? Trucker. Trucker. A la verga, león. Aguanta. Tranquilo, tranquilo. Chala, ¿no? Es que... Chala, ¿por qué te erizas? Esto es... Esto es sabrosura. Lo estamos gozando todos. Y tú, güey. Esto es mala leche. Oye, siento el chisguete y siento la ansiedad de cambiar el guión. Sí, pues a la verga el guión. Sí. Como todos los shows. Mira, ya lo respetamos una hora, güey. Ya lo sientes. Ya fue bastante, güey. A la verga. A la verga, doctor. Y todavía nos hemos mantenido políticamente correctos, ¿eh? No, ya dijimos prieto como mil veces. Sí, por lo mismo. Ay, güey. Eso es incorrecto políticamente. Hasta insultaste a Artemio, ¿sí o no? Hasta los católicos. Ustedes dicen, hijo del niño, ¿por qué viene el papa o no va a salvar esto, güey? Pero bueno, a ver, cabrones. Este, a lo que iba era, me brilló el ojito, honguito. Dirían aquí, dirían aquí, de seguro, de seguro en España le pusieron a mamá como, Capitán Sapo, busca tesoros, ¿no? Bueno, yo ya llevaba, ves que aquí la compañera Kitsu, quien seguro ya se lo acabó, el jueguito. Es una hermosa pieza de puzzle. Si usted, joven, es mamante de los puzzles como yo, al menos, y espero que alguien de aquí también. Yo también. No puede faltar el honguito en su colección. El honguito es un monito muy bonito, el cual, ahí les va la dinámica. No es tan hijo de puta como el puta toa del Mario Kart, maldito desgraciado. Es que, ¿se dan cuenta? Porque yo todo el tiempo creí que el hongo era, pues, Toad. O sea, Toad creí que era una persona, pero ahora resulta que es una raza, los Toads. Y no tienen sexo, o sea, no tienen género. Sí, como tienen, como Toadette. Toadette. No, que Toadette tampoco es mujer. ¿Quién dice eso? No sé, leí una entrevista. Es como birdo. No me hagan caso, yo después lo comento. Es como birdo. Ándale. Es, este, es transgénero o es, este, asexuado. No, simplemente en la raza no hay género. No hay diferencia. Birdo es travesti. Tú te puedes, este, acomodar como quieras. No, según yo. No, birdo es, este. Es hombre. Es hombre, pero aquí lo trajeron como mujer. Según yo, birdo pagó monedas para que le hiciera el cambio de sexo. Entre el Mario Bros 2 y el 3. No. Cambio de colores, ¿no? Es que es hombre, realmente, tiene voz de vato en la visión japo, pero aquí pues como es políticamente incorrecto. No le alcanza para su tratamiento de hormonas. Como aquí es políticamente incorrecto, le hicieron que fuera mujer y le comieron la voz. Es como la mamadita de Final Fight. Ubican a Poison, güey. Poison. Ah, sí, sí. Ah, pues vean, güey. Poison está el personaje y todo japo, güey. Bien chingón. Ajá. A toda madre. Una vieja. Te la ponen así. Buena. De la calle. La cabrona. Pero bien, ¿no? Diseñada y todo. Llega aquí a América. Doñas putas católicas. Ay, no, no, no. ¿Cómo le vas a pegar a la niña? Y a los putos chinos no sabían. Ay, hijo de su puta madre. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. No, no, niña. No, niña. Hombre, hombre. Y todos. No, mami. Como camote. Camote entre la pierna. No se ve. Camote en posición candado. 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 Cerrada sobre sí mismo. Sí, así. Como. No llave, no llave. No llave. Como falda no se ve. Pito. Ok, entonces. Siempre duro. Siempre cerrado. Siempre cerrado. Operado, ¿no? Cocido. Siempre cocido. O sea, y por esa mamada, Poison es travesti. Y ahora. Qué bueno. No tendría nada de malo, pero fue una invención. No, o sea, fue lo estúpido. No, es claro que sí. No, es un poco estúpido. Si el puto personaje original es lo que sea. Que sea lo que sea. Vea, sí, a la verga. Vea. Sea travesti, gay, lo que sea. Nos vale verga, güey. Nos vale verga. Aquí el puto problema es que Doña Católica se puso pendeja por una estupidez, güey. No mames, cabrones. ¿Quieren igualdad de género? Reciban los vergasos como los hombres. No, no. No le quejanos. Son como esas putas feminazis, güey. Feminazis, feminazis. No, no, no. Igualdad de género. Pues que verguen a la vieja. Que se agarre verga. Entró al puta mundo de las drogas y a las navajas. ¡Órale! Que el puta jagar te meta los vergasos en el útero. Ya, ya nos habíamos tardado. Bueno, ya. Querías políticamente incorrecto. Me gusta, me gusta, me gusta tu estilo. Góselo. ¡A dónde shulen! Entonces, cabrones. A lo que iba con todo esto, ya me dijo que era... Toa. Toa. ¿Cómo acabamos los vergasos en el útero? ¿Alguien? Por coadet, por coadet. Capitán sapo. ¿Alías el pelón? Miren, ¿quién lo ha jugado? ¿Yo lo he jugado? No, güey. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría pular con el pelón? Ana, ¿estás curioso? Tú ya lo jugaste, ya bien. Le pregunto tú. Por supuesto. Vamos a vendérselo, Juan. Juan, ahí te va. Mira. No. No, güey. No me ruines. Yo recibí su intento de venta, pero... Como ya se los dije, no lo dije al aire. Monco. Pero es de aquí. Creo que tiré la basura a mi Wii U. No, diga. ¿Dónde, güey? ¿Dónde está tu basura? No tiene tiempo, güey. Güey, es un truco macpato. Le vale verga. Sí. O sea, es de güey. Si se inunda por alguna cosa su casa, se amarra como el chancla de los Wii U y así pasa. Le vale verga. O sea, así. No, pero quiero comprar un Play 4 para usarlo para detener la puerta. ¿Ves? ¿Ves? Esa mamada. Ese es como el siguiente, la evolución del único macpato. Así como que cambio de clase. Es una porquería. Es siquiera se baña en sus consolas. Este güey las usa de... Sí, ya es un desgraciado. De hecho, cuando no tiene trastes para comer botanilla, agarra su pece, le quita una tapa, güey, la voltea y le echa, güey. Esa sí no me la toques. Soy de las razas mayas. Oye, ya trae para las botanas alrededor. Es lo único que respeto. Así como que se está inundando todo su hijo y está la pece primero. A la vez, gállate como puedes. Mira, si te logras agarrar a la pecega, la hiciste. Agárrate como chango, cabrón. No la sueltes. No. Son mis dos más grandes amores. Así uno y uno, ¿no? A la vez. Eso sí, con los Wii U's de chanclas. Pero que conste que iba a traer al Duit o a la EPC, ¿eh? Que lo recuerdan nada más así. Con chiste loca. Son mis dos más grandes amores. Pero a ver. No, con mi novia. Bueno, no digas eso. Ah, no, no tengo novia. Vas a romperle el corazón a todas las mujeres. Acuérdate que eres virgen y sedoso. Sí, güey. De día de los Simpsons. Hay mujeres que te van a ver de una manera sentimental y hay que darles alguna oportunidad a las pobres. Pues no digas más. Estás virgen y sedoso. Sí, es lo que yo digo. Exacto. Virgen y sedoso. A ver. Perfecto. Bueno. Creo que tienes razón. Estaba ocupado. Jovencito. ¿Te gustan los puzzles? Sí. Mucho. Sí. Más o menos. Ok. Mira. Imagínate esta hermosura, güey. ¿Has visto el juego de Super Mario? ¿Qué vergas es eso? Los pasitos del juego, güey. Ah, sí, sí. Hasta con SFX y todo. ¿Has visto el juego de Super Mario 3D World? Ese pinche motor gráfico hermoso, güey. Reutilizado. En una dinámica donde es un mundo cúbico. Lo puedes girar como quieras, güey. La dinámica es esta. Durante. O sea, la mes. ¿Como FES? Exacto, güey. De hecho, se lo dije a Gary ayer que... O al tier que lo estás jugando, le digo... Pinche copiado de FES. Pero qué bonito, cabrón. Yo te dije que estaba copiado de FES. Ahora resulta... Pelea, pelea, pelea. Está bien. El asunto es que cualquiera de los dos tenía razón. Sí. Es un FES. Pero yo lo dije. Pero chica. Por cada mini nivel, lo que tienes que hacer primordialmente es encontrar y agarrar la estrella, güey. Por nivel. Ahora, lo que tiene aquí es que Toad es un puta obeso que no puede brincar. Exacto. Ese es un pedo. No puedes brincar. Te puedes mover a donde quieras, no puedes brincar. Puto debilucho, le pesa la mochila y no puede brincar. Le pesa la mochila, güey. Eso sí, hijo de puta. Cuando ves los displays donde hay dinero y todo hasta brinca y se excita. Pero cuando lo están matando, ¡ay, no puedo! Ok, eso es. Hay enemigos de todo, los puedes burlar. Son dinámicas muy sencillonas. Pero lo divertido es que en cada nivel hay tres monedas escondidas, güey. Escondidas. Tienes que hacer como cierta cosa para agarrarlas. Y si tú agarras las tres monedas y la estrella, lo completas totalmente. Entonces, el juego son como un álbum y cada página del álbum es un nivel, güey. Y hay tres álbumes, güey. Es una chingonería, amigos. Si no lo has jugado, por favor, hazte un favor y juégalo. Haz un favor y compra nuestro Wii U y juégalo. Hay momentos que yo perfectamente podría llamarle Metal Gear Toad. Metal Gear Toad. Sí, 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 güey. Tiene como que también partecita espionaje, güey. Está chido. Trae hasta dinámicas en las cuales te puedes como que subir a una madre que dispara... ¿Qué dispara? Este... Rábanos. Ah, ¿qué? Rábanos, caca. Navitos, navitos, navitos. Son navos, sí, son navos, como los de Mario Bros. 2, güey. Sí. Entonces, desde aquí del Wii U, tú puedes ir así moviendo como... Iconicopanic, te refieres a Iconicopanic. Vas viendo en la pantalla... Iconicopanic, perdón. Exactamente. Vas viendo en la pantalla, te subes al carrito, tipo los de Donkey Kong Country. Cabrones. Y ves el carrito, pero con el Gamepad, vas viendo en primera persona y con ese vas apuntando para disparar. Es el Technical Teaser del pinche Star Fox, ¿no? Ándale. Ándale. También hay... Eso me medio molesta que haga Nintendo. ¿Qué? ¿Que quiera usar sus periféricos a fuerzas? No, pero huente. Que haga juegos y te los venda con mucha sabrosura y sean puros Technical Teasers. Güey, pero es que hasta las Technical Teasers las hace muy bien, güey. Sí. No, seas cabrón. Pero si es así como... No, pero, pero, pero... Capital Todd no es una técnica. Amigos, eh. Tiene contenido. Es una técnica. Mira, hay unos pinches puzzles en los cuales... La dinámica es... Son... Son cubos, güey, de colores. Que cuando los tocas en tu pad, se mueven. Entonces tienes que resolver como un mini puzzle para poder resolver el puzzle más grande, güey. Hay otros donde tienes que acercarte a una palanquita y girarlo aquí, güey, para que suba o bajen, güey. No. Bueno. O sea, es maloso. ¿Puzzle de calidad? O sea, está... Sí. No mames. Vas interactuando con el escenario. Está bonito. Está difícil. No, no está difícil. Esa es la otra. A ver, no es un juego que pretenda... Romperte el cerebro. No, güey. Desafiarte tu super habilidad de gamer. No. No es un puta brave. No. No, 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 no. Pero sí pretende, güey, que tú te sientas bien resolviendo el puzzle, güey. Yo creo que, mira, está como enfocado a un público más amplio. O sea, se lo puedes poner a un chavito de unos 9, 8, 10, tal vez. Y para él sería un reto, ¿no? Ajá, para 8 años está cabrón, tal vez. Pero ya de unos 10 o 12 lo gozan, güey. Ya tú, pues están obvias muchas cosas, pero está bonito. A ver, Gary, ¿quieres decir algo? Una pregunta. Creo que ya te lo había dicho aquí, pero lo vuelvo a hacer. ¿Nintendo nunca tiene dificultades en los juegos? Siempre es la misma para todos, ¿no? Y va evolucionando. ¿O hay un juego que diga medio, difícil, hardcore? No, generalmente los juegos que son del mismo Nintendo están diseñados para un público amplio. O sea, siempre tratan de ser los familiares. Y como dice, la dificultad va aumentando conforme vas pasando niveles. Sí, no es como la mamada de Play o de... No es como... No es como Brave, hijo de su puta madre. No es como Brave. ¿Ustedes tiene dificultad? Sí, pero va evolucionando. No, Hero Mode. Pues... Ah, ok, sí. Pero es, bueno, es... Pero eso es como un extra, si ya te lo acabaste, ya lo pasaste por todo, ¿no? Sí, porque además el Hero Mode solo venía en... Originalmente venía... Ah, no, sí, te lo terminabas y ya se abría el Hero Mode. Creo que... En Skyward tiene Hero Mode, en Wind Waker HD le aumentaron Hero Mode, no lo traje en YouTube. Pero en el... Al In Between. Al In Between Worlds está desde el principio. Vaya, sí. Me parece que sí. Pero ya porque... Me parece que ya porque el asunto ya es como... Bueno, pero o sea, sí ya hay. O sea, actualmente ya hay. Pero yo creo que lo que pregunta Gary es más bien si... Si hay juegos de Nintendo que desde inicio sean perros, güey. Y no le puedes cambiar la dificultad, ¿no? Ajá, que puedes desde inicio escoger este que lo quiero jugar en difícil. O ese que lo quiero jugar en difícil. Ah, eso, ¿no? Es que creo que ahí es lo que refería a... Entonces sí hay. O sea, dice él que sí, ¿no? Creo que solo Zelda sería. Pero en principio la filosofía de diseño de Nintendo es... Fire Emblem. Es ir... Ir... Enseñarte a jugar. Sí, es cierto. Fire Emblem también. De preferencia sin instrucciones. Por ejemplo, Metroid, ¿no? Irte enseñando... Ya lo sé, cabrón. Por eso, por eso voy. Entonces, uno que sería muy difícil desde el principio, Metroid. Ahí va otra pinche mamada emputadiza que ya se ha hablado mucho. Hijos de puta. Dirían por ahí mocosos chiqueados de hoy, hijos de la verga. ¿Verdad esa mamada de que entras y se detiene todo? ¿Sabías que con X puedes brincar? Vete a la verga, güey. Sí. Hijo de tu puta madre. Venga a los botones, ¿no? Diría en un puto... En un puto video que vi alguna vez en YouTube donde un güey hace un review del primer nivel de Mega Man X, güey. O sea, te muestra cómo el diseño del puto nivel está hecho para que aprendas a dominar el juego desde el principio. Sí. O sea, no tienes que preguntar nada. El mismo juego te enseña, güey. Porque ven que el nivel 1 es el de una ciudad destruida. Sí. Llegas... Te sume y tienes que aprender a brincar. Si no, brincas al puto minuto y medio y ya no puedes pasar el juego, güey. O sea, esas mamadas están bien diseñadas, güey. El que tú le pongas a un cabrón en la puta cara. Mira, mira, mijito, mira. Mira, Kiss. Este es tu dedo. Con este vas a presionar un botón. O sea, eso es hacer huevones, hijos de la verga, güey. No mames. No los ponen a pensar, cabrón. Y ahora ya hay la cosa de que aparte es el tutorial, ¿no? Ah, chinga tu madre. Cómo me cagan esos juegos que tienen tutorial, güey. Me recagan, güey. Ah, bueno. Ahora los capos lo que están haciendo es separar el tutorial, ¿no? Decirte, bueno, si quieres comenzar con un tutorial, pues tu pedo. Si no, pues... Y ahí solo empiezas. Hijo de la verga, quiero ver qué trae el tutorial. Exacto. No, mami. Mejor no nos pongan esas tentaciones y quiten esas mamadas. No, pero hay que aquí en el público, si se quiere expandir y no morir el público de los videojuegos como ustedes, tiene que tener que escoger para los chiquitos que... Opción. Que son huevones y para los chiquitos que son unos muchos. Es que ya el público evolucionó, güey. Cada vez la tecnología hace más huevona a la gente. Sí. Y si tú les pones una madre como Megamana ahorita, los pierdes, güey. Ya. Se mueven. Está muy perro. Está muy perro. A la verdad. Voy a decir una frase del doctor. Es... Tú construyes a tu público. Esos cabrones no diseñan juegos. Diseñan a su público. Son una pendejada, güey. Entonces, antes nos diseñaron de otra manera nosotros que jugábamos antes. Pero ahorita es otro público el que esperan, güey. Es un público masivo. Es un público que lo tienes que consentir para que siga comprando. Chiqueado. O sea, es así. O sea, el reto está en otro lado. Son mamadas, doctor. Con todo respeto, son mamadas. Son mamadas. Son mamadas, pero me parece que eso es lo que podríamos resumir de todo este pedo, ¿no? Es que hasta los Lale y Lolo llegaron a los videojuegos. Puta Metal Gear, ¿no? La Lale y Lolo. Sí, o sea, ajá, güey. El hecho de querer controlar a las masas hasta desde los videojuegos son mamadas. Déjenos eso al menos. No mamen. Por eso los retrorrucos siempre tenemos nuestros juegos, viejos. Lo mejor. Lo nuevo es mierda. No, afortunadamente hay propuestas. Otra vez vamos a repetir. ¿Y cuándo saben? ¿Cuándo saben? ¿Action Bears y madres así, güey? Yo no lo he empezado. Yo tampoco. Dicen que está bien bonito. No sé si hacen un tutorial previo, no sé. Sí, sí te van diciendo así. No. Aplasta X para disparar. No, vete a la verga. Bueno, o sea, desde ese momento ya se debilita su relación con Metroid, ¿no? Sí. Allá hay un debilito. Desde ese momento es un puto junto a Metroid. Bueno, pero si jugabas DuckTales, por ejemplo. ¿DuckTales? ¿Quién te enseñaba a ver DuckTales? Yo no recuerdo si tuviera su tutorial. ¿Sabes qué está bien bonito, güey? Jugué el DuckTales Remastered, güey. Ah, yo también me encanta. Chulada, cabrón. Yo lo tengo para Wii U. Yo lo tengo para Play 3, güey. No había salido para Wii U cuando lo compré, puta madre. Pero para Wii U es una belleza. Yo, ese es otro ejemplo de digital versus físico. Estuvo en oferta en la eShop un tiempo. No lo compraste. A 99, me parece. Yo lo quería físico y lo acabé consiguiendo físico. Lo traje de Amazon a Estados Unidos, pero ahí tengo mi maldita caja. ¿Ya se lo acabaron los dos? Ya. ¿Tú? Yo no me lo acabaron. Chingono, ¿ah? Sí. Ah, güey, perrón el puto juego. Está hermoso. El remix de la música está muy bonito. El otro arrange. El señor Bert o Jay Kaufman, puta mamadería. Eso es amor. Sí, muy bonito. Eso es amor. Por eso, bueno, por eso nos gustan esas experiencias, ¿no? Porque nos proporcionan otro tipo de cosas. O sea, no nos llevan de la mano. Nos hacen sufrir, nos hacen llorar. Pero, cabrón, la satisfacción, ¿quién te la quita, no? No, y está chido, güey. Respetaron bastante la dificultad original. Sí, la verdad. O sea, y... A ver. Siento que esa es otra cosa de por qué se hacen los niños rata, güey. Porque estamos viendo sobre qué necesitas para ser niño rata. O sea, cualquiera puede jugar un FPS, pero no te vuelve niño rata. Sino el hecho de querer irte al online para competir. Porque realmente ya no te deja la satisfacción de que lograste algo. Ah, ya. El hecho de que... Ya no hay logro. Sí, sí, sí. El hecho de que... Te dan tanto la mano por todo que tienes que buscar tu logro ganándole a otras personas. Los típicos juegos. Cuando sale el logro para todo. Abriste no sé qué. Logro, logro, logro. Sí. Logro. Esa es una cuestión de diseño. Bueno, a ver. Pero siempre cuando tú diseñas un juego tienes que diseñar recompensas y castigos. O sea, tienes que equilibrar ese pedo, ¿no? Pero ahora... Pero es muy huevón hacerlo con trofeos y con logros. Pero ahí está el punto. El punto es de que las compañías ahora les interesa hacer un metalogro, güey. O sea, que no está en el juego, güey. Esa está en la consola. Y entonces, para que se sienta más retribuido el jugador, ¿no? Y se motiva a seguir jugando. Pero, pero... Déjenme hablar, hijos de la verga. No, no. Es que no más quiero decir. Adelante, adelante. La señorita Kitsui, ya la vi que ahora viene imputada. Que hay gente que sabe usar el sistema de logros. Es decir, si tú... Si él quiere que tú hagas ciertas cosas con su juego o experimentes ciertos niveles del juego. O hagas ciertos extremos del juego. Ah, ya, ya. Utiliza los logros para que tú lo hagas. Para que estés en ese mundo. Muy pabloviano. ¿Saben cuáles...? ¿Quién es perros de gamer? ¿Saben cuál es la mejor manera de jugar con logros? Apagándolos, hijo de su puta madre. Apaguen las putas notificaciones, güey. Yo mandé a la verga las notificaciones del logro en todas las consolas. El logro queda en mí, no... Chinga tu madre, no. No voy a esperar a que un cabrón me diga, ¿le hiciste bien? Te la verga, dirías tú, yo me siento bien cuando yo quiero, puto. Pero eso es parte de los niños ratas. Necesitan la necesidad de decir, ¡Ay, yo hice esto, yo hice esto! Que hasta compren sus días para saber cómo obtener esos logros. Mira, y no solo niños rata, eh. Porque yo conozco mucha gentecita de treinta y tantos, cuarenta y tantos años que ahí está queriéndole sacar platino a todos sus juegos de Play. Es que yo soy niño rata en su corazón. Mira. Son SonnyFast ratas. Son Peter Pan ratas. Peter ratas. Peter Pan. Si tú le quieres sacar todo el puta jugo a tu juego, está bien. Como lo que dijo ahí hace rato. Sí, me lo acabé con todo. Hazlo porque quieres, no porque quieres demostrar un puta logro. Yo, a la otra vez, volvemos otra vez a la sacada de penes. A ver. A la exhibición de penes, ¿no? Yo, a ver, creí que ibas a decir un punto y todos esperaban. No, 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 yo pensé que te iba a sacar en penes y le vamos a decir un punto y todo se resume a eso. No, 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 no. No, ahorita. No, ahorita no. No, es que todo se resume a eso, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para poderme comparar con otro carro? Sí, pero mira, como dices, güey. Por ejemplo, cuando jugamos el de Max Payne 3, este puta juego lo mamé. Y sí le traté de sacar todos los logros, pero por diversión, güey. Porque ya me había terminado todo el juego, ya había jugado online y quería seguir viendo qué más le podía sacar porque me divertía, güey. No por querer presumir los putas logros. Por ejemplo, el del Captain Toad, empecé a jugarlo y traté primero de sacarle todos los diamantes. Son diamantes, yo dije monedas. Sí, son diamantes. Dije monedas. Pero bueno. Y te dejamos. Perdón. Son culeros, güey. Yo no lo he jugado, güey. Déjalo. Es que en Japón son monedas, güey. Ajá, sí, donde lo jugué la moneda. Sí, sí, sí. No, están los diamantes, güey. Entonces, así empecé, pero hubo un momento en el que dije, ya me trabé en este, me está quitando mucho tiempo, tengo que chambear a la verga de los diamantes y me lo acabé, güey. Y algún día, si tengo chance y todo, le saco diamantes. Si tienes ganas, mejor dicho. Sí. Porque realmente juegas por divertirte. No por demostrarlo a nadie. No por demostrar algo. Ni siquiera por demostrarte a ti mismo, cabrón. Ajá, no. Gózcala. Es lo que me pasa con Hyrule Warriors. O sea, yo ya le saqué todo al mapa de aventura que venía con el juego. Ya le saqué, ya pasé en fácil, normal, difícil y héroe toda la historia. Este, me compré los DLCs completos porque soy una Zelda fan. Y quería mi traje de Link Prieto, del Link Negro. Iba a venir con la bufanda hoy. Ah, güey. Este. Porque ella sí la tiene. Yo también. No la tengo. Y va también. Güey, y luego la estaba. No se fue con tu Wii U. No venía amarradito tu Wii U con la bufanda. Con eso te lo amarraste como chancla, ¿no? Zelda es tema aparte. Güey, yo te esa aparte. Sí, por favor. O sea, güey. Luego la puta bufanda edición especial la andaban vendiendo en 70 varos. Ah, esas eran hechas por las Big Planet. Ah, no era, no era de Game Planet. Sí, era hecha por la puta mierda. Señora, señora de Tepito, ¿no? Señora de Tepito los hacían. Ahora. ¿Quién les llama? También algo que tiene que ver con el guión es la diferencia de los juegos. Que se... Como Steam que son online y los físicos no es por querer decir cosas malas. Pero siento que la calidad del juego es mejor en online que los físicos. Los físicos ya los juegos que hay están muy feos. La mayoría de principalmente Play, Xbox. Es que... Y los de Steam que son gratis ya te dejan todavía esa necesidad de... Tanto de diseño, le meten tanto de música, tanto de no meter pendejadas para los niños ratacito que lo que es Steam está enfocado para los verdaderos videojugadores. Lo que pasa es que está hecho por verdaderos videojugadores, güey. O sea, ese es el peor. Es que mira, los juegos triple A, güey. Todo lo que hace de consola está enfocado al dinero, güey. A reventar un niño rato para que te dé varo. Independientemente del gameplay de todo. Hay ventajas. Las ventajas que tienen un chingo de presupuesto. Se ven bien chingones como el Captain Toad del Mario 3D World. Esos están bien hechos, güey. Pero siguen enfocados para esa parte. Del lado de los juegos indie, güey. La mayoría de los juegos, sí, también son para que trague ese güey. Pero ya no es para que traguen mil chinos. Es para que traguen dos güeyes a un güey. Una y dos. Es güeyes lo hacen con amor todavía, cabrón. Ok, a ver, pero... Mira, ¿qué es? Híjoles, híjoles. Mira, es que ahí yo... No es por ser Nintendo, pero todas las compañías buscan dinero. Ahí estamos todos de acuerdo. Todos necesitan dinero para tragar porque si no, no comen, cabrón. ¿Y eso es un negocio? Es un negocio, exactamente. Pero hay que admitir que al menos de los tres representantes de consola física... Los menos mierdas. Los que al menos le intentan meter todavía más amor es Nintendo. Sí. Entonces... La neta, sí. Pero es que mira, ahí hay otra cosa. O sea, no voy a decir... No voy a tirar mierda. No, no voy a decir que Nintendo es un ángel porque no son los menos cabrones. Los lanzamientos fuertes de Nintendo son de Nintendo. Los lanzamientos fuertes de PlayStation y de Xbox son... Call of Duty, que son de... Activision. Sí, actualmente sí. Este... Assassin's Creed, que es de Ubisoft. Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft. Sí, le tienen que meter amor a su propia marca. Pero no son de ellos. No son de ellos. Exacto, Nintendo le tiene que meter amor a su propia marca. Porque lo que ellos tienen es... Como ya lo habíamos mencionado antes, es puro vapor, güey. O sea, este... Sackboy y... Sackboy y Cart. Este... Sony, Smash, Rumble, no sé qué verga. Fat Princess. Ajá, o sea, son puras pendejasas. Pura mamada. Son pura porquería. Puras putas Donkey Kongs con esquina. Puta mierda, ¿no? Yo sé, por ejemplo, a Microsoft. Se ve clarísimo su tendencia, que es full American Fag. Voy a sacar todos los shooters que pueda. Puro cabrón, mamado, esteroidudo, cadenudo, paliacatudo. Prietillo. Sí. Prietillo. Negro, por qué, güey. Y eso es todo lo que tienen. Sí, pues sí. O sea, pero al final de cuentas... Pero nos vamos a los descargables. Hay unas cosas tan bellas. Pero más que descargables, te refieres a los indies, ¿no? A los indies. A los inditos. Pero hay indies en... Los indies solamente hay descargables. Y ya en la física no hay físico. No, es que mira, llega a haber... Hay puntos donde ya hay indies que son... A la pena se ya, Gary. Son indies tan mamados que ya hay físicos, güey. Y hay planes para ser físicos otros. Puta, puta perraria de mierda. Perraria. Los primeros tuvieron. Sí, fueron descargables. Obviamente no iban a poder conseguir el presupuesto. El KB Story me parece que es otro caso de eso, ¿no? Pero también fue primero en digital, güey. Sí, por eso. Pero digo, se vuelven tan fuertes... No, primero el KB Story es de Wii, ¿no? De hecho, primero el KB Story es gratuito para PC, güey. Ajá, por eso se desarrolló. Pero ni siquiera se estima. Como en Macra. Ni siquiera se estima. Es un puta exe, güey. Pues es que realmente necesitan primero jalar público para que realmente digan, no, pues sí, va a ser rentable sacar una versión física. Es que el India siempre... Por eso se que lo olvide. Y hablando del tema de Steam. Ajá, sí, sí. Las recomendaciones de un juego gratuito en Steam. A ver, échelo, maestro. Y como la pidieron de mí, Path of Exile. A ver, cuéntanos, jovencitos. Path of Exile, mira. Véndanos los chiquillos. La droguilla. Path of Exile es un juego estilo... Tiene todas las raíces de Diablo. Diablo 1. Ah, cabrón. Diablo 2. Ya me interesó. Diablo 2 con expansión. Sí, o sea, es un juego muy oscuro. Aguanta, aguanta, pero sigamos hablando del mismo tipo. Pero dos likes. Estilo Gauntlet. Sí. Hijo de la chingada. Ay, ahorita voy. ¿Es gratuito? No mames. ¿Gratuito de verdad o...? Free to play. ¿Saca mucho menstruación? ¿No es la sangre? Más o menos. ¿Chisguetea rojo? O sea, está pesado. Sí, está muy bueno, güey. ¿Y qué tal? Es que hay que jugarlo. Porque no hay una forma de jugarlo. O sea, no es una mamada de Diablo 3 con unicornios y ponen rosas, güey. Ah. No, no son mamadas, güey. Son de habilidades. O sea, tu árbol de habilidades no está bloqueado, güey. O sea, digamos, yo soy un mago, güey. No. Pero tú te puedes ir hasta el árbol del guerrero, güey. O sea, puedes ser un puta mago con sombrero, pero mamado con espada. Sí, güey. O sea, el árbol de habilidades es como una bolita, güey. Y digamos, empiezas aquí. Y son como tu recomendación de... Bueno, es una bolita, ¿sí? Es que está hablando con eso. Y empiezas aquí y esta es tu recomendación de mano. Pero si tú quieres, te puedes ir hasta la parte contraria y es la recomendación de... No tiene limitantes. ...tif, por lo que tú quieras. Te dejan explorar. No tienes limitantes. No tienes limitantes, está de vergas. Oye, ¿cuál es el gancho, muchacho? Porque es gratis. Es free to play. Es free to play, ya dijo que... Pero tiene como que... Tiene microtransacciones. Hay un poco de microtransacciones. Hay un poquillo de droguilla escondida. Hay cositas como tu pet. Pero... Pendejadas. Pero no te limita el juego. Ah, disfrutables en esas mamadas. Sí, 100%. Muy bien, joven. Acabándolo descargo. Justo, Chapo. Es multiplayer local también. Es en línea. Hijo de la verga. Ya empezamos. Nada, es perfecto. Pero va bien. O sea, me gusta, ¿eh? Me gusta. Está bonito. No lo he probado en los últimos parches. Yo estuve en la beta cerrada, en beta abierta y... Unos tres días cuando salió. Todavía olía a pan. Sí. Y lo dejé. Ahí están, jóvenes, para que no estén chinganas. Está bueno. No lo dejé porque estuviera malo. Lo dejé porque... Había más cosas. Había más cosas que explorar. Bueno, nada más, aprovechando el comentario del joven sedoso, nos preguntaron de Darkest Dungeon, por ahí, alguien en Facebook. A ver, no lo he... No sé nada de eso. No, no, no. Me puse a investigar porque me llamó la atención el pedo. El juego promete bastante. Es un... Pues, digamos, es un Dungeon Crawler, más o menos. Muy difícil. Bastante difícil y oscuro. Eh... La posición de los personajes en la... En la composición de la pantalla tiene mucho que ver con las habilidades que pueden usar. Este... Hay como una cosa, una dinámica interesante. Ya... Planeo en este tiempo como... Como comprarlo y jugarlo. Oye, pero es Dungeon Crawler, pero no es... Eh... Top Down, es como Side Scroller, ¿no? Sí, es como Side Scroller, sí. Está cagado eso, güey. Está... Está muy extraño, güey. Está muy raro. Tiene animaciones muy... Está como muy sencillo. Y al mismo tiempo su ambientación es muy oscura, muy densa. Órale. Y este... Por eso se llama Darkest. Ah, bueno. Es más oscuro. Bueno, eso tiene que ver con la historia. Pero tú... Digamos que haces ciertas misiones en otros... En otros Dungeons. Y tu objetivo es vencer el Darkest Dungeon que está hasta arriba de una colina. Y hay una historia y hay otro culento. Y es muy oscuro. Muy oscuro. Más oscuro que... Bueno. Entonces, este... Prometo que lo voy a intentar jugar y ya luego platicamos sobre él. Pero se lo quería recomendar también a Juan y a Jorge porque la verdad está... Está bueno. Yo sé que no sé si le va a desentrar porque está en Steam, pero... Pues mira, me prestaron una cuenta de Steam y de hecho estoy empezando a jugar Undertale. Estoy empezando... Estoy empezando a jugar Undertale. Estoy preparando mi vena. Saludos a mi amigo Geo. Oiga, Undertale, por favor. En un momento vamos a hablar de Undertale, ¿no? No, hijo de putas. No me hagan esto. Tienes que jugar Undertale, por favor. Sí. Mira, mejor. Haz que jugar. Ajá. Lo jugamos. Lo jugamos todos. Y ya venimos y ahora sí. Pues tú y yo ya no estamos empezando. Me falta... Yo, yo... Me parece si cada quien se lo termina de una forma distinta. Ah, claro. Por supuesto. Por supuesto. Además, no. Es inevitable que se... A ver, cabrones. No me hagas esto. No me hagas esto, Juan. No he oído nada del juego. No espero nada. Y este cabrón ya me está contando los finales. No voy a estar en los finales. Bueno, ni siquiera sabía que... Hijos de su puta madre. No es cierto. No es cierto. No es cierto. A ver, esto es como Metal Gear, güey. O sea, no tienes que jugar un Metal Gear para saber qué pedo. No, sí. O sea, me lo acabas. Yo no había oído nada. Hasta me bloqueé. Me bloqueé. No, así, mira. Hace rato yo lo traía en la pantalla y me pidió, por favor, que cerrara el Steam. Y se lo pedía así de, amable doctor, hágame el favor de irse a chingar a su madre con su cosa. Hizo así. Hizo así. Se puso a gritar como loca. No, ahí sí me duele. No mames, joven. Porque sepan de que él espoilea a toda madre. Ah, eso sí. Le toca su tema y le explota un huevillo. Es que, cabrones, ya les dije. No, no, pero está bien. Me encanta cagar, pero no me gusta que me caguen. El compromiso es entonces que ya lo vamos a empezar a jugar todos. Amigos, háganme el paro. Háganme el favor. ¿Qué les parece si denme esta semanita y prometo acabármelo? Y ya, la otra semanita, ya platicamos con vergas de fuera. Bueno. ¿Está bien? Me parece, pero sí vamos a hablar de él, ¿no? Lo veo difícil de mi parte, pero haré lo que pueda. Trae de la colección, enséñalos una foto y te crees y vas a ver. Perfecto. ¿Va? Pero miren. Me lo sobo para que vaya creciendo, ¿no? Se va expandiendo. Lo cacheteas. ¡Oh, por Dios! Ahora. Qué imagen. Se divierte. No, mamá, no veas esto. Mira, ahí les va otra recomendacióncilla. De haberlo sabido antes. ¿Sabes qué iba a decir ahorita Steam? Miren, todos conocemos el pinche sentimiento de cuando compras juegos, güey, y vas poniéndolos en tu repisa y se me ha sido grande. Sí. O sea, sientes cómo late tu corazón y tus venas se marcan para que las inyectes. ¿Sientes que corre el calorcillo por tu cuerpo? El calostrillo. Entonces, ya que estás en ese sentimiento, güey, el Steam es lo mismo, pero con menos dinero. Rico McPato. A eso iba yo. Entiéndeme, cabrón. Hay momentos en los que yo ya había prometido. O sea, yo sé, estoy consciente de que es un puta truco mercadotecnico. Me burlo de mí mismo poniendo gifs de la gente regalando el dinero a Steam, güey. O sea, y ¿sabes qué hice? De hijo de la verga, ahorita, que fue el año lunar, güey, antier gasté 200 balas en cuatro juegos, güey. Que, o sea, no sé ni qué pedo, o sea, no sé ni cuándo los voy a jugar, güey, pero ya ahí están. No, pues ya es la primera vez que gasto en Steam. Es más, ¿conoces un juego que se llama Titan Zone? Sí. ¿Qué tal está? Lo he comprado y no lo he puesto, güey. ¿Cómo está? No lo he jugado, también lo he comprado. Vamos a darnos a la otra vez. También cayó, también cayó en la trampa de Gave. En el Vita lo tengo. ¿Y qué tal? ¿Está bonito? Ven, ven esa mamada. Mira, yo no le hago la mamada, yo no la he comprado y por eso no la he jugado. Es que, ¿sabes? Tama de Plux. Esto es equivalente a que estás así tirado tú, tú, en tu casa, con tantas drogas a tu alrededor que ya no, ya no, tu cuerpo ya no las recibe. Por más que te tratas de inyectar, no te das a basta, güey. Sí, sí, sí. Es lo mismo, o sea, y está culero. Amigo, es un problema. Está culero, pero también está chido, porque, o sea, al menos yo, o sea, veo un jueguillo y digo, pues ya, le voy a dar una pequeña oportunidad. Ese es el pedo, güey. Dices 50 varos, 20 varos, 100 varos, no hay pedo. Nunca lo juegas, güey. Y ustedes lo hicimos muy graciosamente, pero sufrimos por dentro, amigos. Eso no. Por dentro, sí, sí, lloramos. Está feo, güey. No, y además, porque eso es importante. La plataforma de Steam tiene esa gran ventaja sobre otras plataformas, incluso digitales, que como su distribución es muy barata, o sea, el modo de publicación es muy barato, puedes preocuparte por hacer juegos, tranquilamente. Te sientas en tu garage, donde sea, si tienes un estudio pequeño, si son dos cabrones, lo que sea, te sientas a hacer un juego como tú lo quieres como jugador. No te preocupas por el mercado, ¿no? En principio. Déjate eso. Puedes regalar juegos sin pedos. O sea, hasta gente que apenas conoces, güey. Sí. Pero es así como que llegas con un güey que conociste y más o menos te llegas y aquí está tu pinche Zelda de 1500, cuate, te lo regalo. No mames, ricos Macpatos. Pero sí el cabroncillo puede abrir su Steam y te llegó un regalito de 10 baros. Ya, está bonito, ¿no? No, sí, está chido. Está chido. Te voy a regalar a Undertale. Ya lo tengo. Ya lo tiene. Díole jugado. Amiguito, pásame tu cuenta. ¿Cómo es que no estamos? ¿Cómo no? Tú tampoco conmigo. Ay, no le dije que lo eliminé. Ajá. Pero luego lo volviste a hacer. A ver, ¿estamos los tres? No, yo a ti te tengo. De hecho, eres mi único amigo. ¿Neta? Yo creo que sí tengo cuenta. La llegué a crear, pero nunca he comprado nada. Pero me prestaron una cuenta con juegos y esa es la que estoy usando. De hecho, hay una manera de que los pones como en familia y te los puedes pasar. Y mientras él no lo esté jugando, tú lo puedes jugar, ¿no? Sí. Ah, está muy padre eso. Sí, güey. Son ventajas que hay de esa plataforma. Sí, la verdad. Es muy amigable. A mí, como tú ya hablas del sentimiento. Hablas del sentimiento. Y usalo en dos consolas al mismo tiempo. No, no, no. No, no, no. Nada más les quería decir un detallito. Eso ya es muy personal. A ver. A mí, mi preocupación con el asunto entre el físico y el digital es un tema que no se habla mucho, que es el de la conservación. Los libros como que está sencillo, ¿no? Los pones todos en los anaqueles, pero viene el libro digital y se convierte, se comienza a convertir en un problema de cómo vamos a conservar toda esa cultura. Para mí los juegos son textos, son documentos, son discursos. Son bytes. Son bytes, pero esos bytes comunican cosas. Claro. Ceros y unos. Ceros y unos que organizados de determinada manera y funcionando. El hablar que el videojuego debe ser ya tomado como un arte. Tiene todos los... El octavo arte. Más que arte. Antes de irnos hasta allá. Hasta arte. No, es que digamos que ya hablar de que son arte ya es otro nivel de discurso. A ver. Hablemos primero en que son cultura. Ah, claro. Y en ese sentido hay conocimiento que se transmite a través de los juegos. Vaya que lo hay. Hay una generación que gira en torno al Street Fighter 2, cabrón. Ajá, pero ese conocimiento es... Bueno, es de muchos tipos. Tendríamos que platicarlo, pero... No, no. A mí lo que me interesa... No, no, plácticalo, doctor chingado. Me interesa. Es que es muy amplio. Es bastante amplio este pedo. Quiero aprender. Quiero ser... Quiero aprender de usted. Mira, yo estoy trabajando en mi tesis el pedo de cómo los juegos comunican mensajes que persuaden a la gente. O sea, que la convences de determinadas cosas. Ese es el trabajo que estoy desarrollando. A ver, dame un ejemplo, doctor. Por ejemplo, en Metal Gear Peace Walker, por ejemplo, cuando te... Todo el discurso es sobre la paz, pero tú estás ejerciendo determinada cantidad de violencia en el juego. O sea, ahí hay una forma de argumentar. La retórica, que es la ciencia de la argumentación y del discurso, habla de unas ciertas reglas, de cómo se comunican esas cosas y cómo convences a un público sobre determinado tema y cuáles son las reglas para convencer a ese público. Entonces, lo que yo estoy trabajando es la manera en cómo esos conceptos del discurso hablado o el escrito se trasladan a cómo diseñas juegos. O sea, básicamente, Peace Walker es... Si quieres paz, prepárate para la guerra. De hecho, es la primera cita que está cuando empiezas Peace Walker. Ah, sí, es cierto. Lo primero que dice Kojima en Peace Walker, su epígrafe del juego es, si quieres paz, prepárate para la guerra. Mocos. Y sobre ese argumento gira todo el juego. Por eso les digo que los juegos de Kojima son muy conceptuales en ese sentido. Por eso digo que me acosté con Kojima. Y me acuesto cada que puedo. Este, efectivamente. Entonces, si los juegos son documentos... Güey, güey, es como... ¿Cómo es el 5? El odio es un veneno que hace más daño al recipiente que lo contiene que a quien lo ve una madre así, ¿no? Una madre así, exacto. No, no mames, no mames. O sea, todo ese pedo, ¿no? Pero bueno, si los juegos son documentos, ¿cómo los vamos a conservar para la posteridad? Es que el pedo del juego... Eso es lo que te preocupa. Me preocupa a mí ese pedo. Por eso, cuando lo vi, el cabrón, puta, para todo. Hay que documentar. Y yo decía, puta, doctorcillo. Pero tienes razón. Es que me preocupa ese pedo porque los libros, a lo mejor ahí se pueden quedar cerraditos. Y mientras tú conozcas la lengua en la que están escritos, no hay pedo. Tienes acceso. Pero los juegos hay que sentarse a jugarlos. Y ojalá y es una referencia. Y necesitas una plataforma para hacerlo. Entonces, el tema de la conservación se vuelve un pedo. Y por eso, trabajos como el de Artemio Urbina, otra vez volviendo a Artemio Urbina, son importantes. Porque ese cabrón lo que hace es recuperar las placas de ciertos arcades, por ejemplo. Que entre otras cosas que hace... Y dompearlas, ¿no? No solo dompearlas, güey, sino conocerlas, güey. Y tratar de hacerlas funcionar y de conocer cómo funcionan. Y cuáles son las condiciones en las que podemos conservar ese conocimiento, güey. Ese es el pedo. Entonces, ahí entra otro nivel de la discusión entre lo físico y lo digital, güey. ¡Qué ro, doctor! En pocas palabras, lo que tú dices, si llega a pasar algo apocalíptico que joda todo el internet, va a valerme mierda todo esto. Esa parte de la cultura puede valer mal. Es como el siglo perdido de One Piece. Ajá. ¡Perro, doctor! Eres de los de la biblioteca de Ojada. Exacto. Eres de los peruditos. Es el papá de la Robin. Ya me lo obligaron de nuevo. No hace spoiler. Habrá puto. Papá de la Robin. Papá de la Robin. Tres personajes. Tres finales para Undertale. Los de la verga. No, 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 no. Olvídalo. Ya nomás dije cualquier cosa. Es muy fácil. Olvídalo. Lo que has escuchado jamás lo puedes desescuchar, cabrón. No mamen. Pero bueno. Continúe, doctor. Ok. Bueno, esa es mi preocupación cuando nos enfrentamos a temas legales, a temas de ese pedo de la conservación es lo perro. Porque sí, yo puedo tener en mi estantería muy bonitos los pinches juegos uno junto al otro. Pero a lo que vas a hacer, si se llegan a chicar todas las consolas del mundo, ¿qué pasará? Si ya no tenemos soporte para consumir ese pinche contenido, qué pedos. Y que, entonces, bueno, es que en ese caso está bien los dompeos y los roms, güey. Ajá. Que para eso son. Pero legalmente, el pinche proyecto mame, que todo mundo ya lo agarró para piratear juegos, ¿no, muchachos? Era un proyecto de conservación de juegos de Arcadia. Ahora sí, ahora sí, joven, si usted juega mame, no mame. No mame, sí. O sea, hay otros proyectos de ese tipo. ¿Recuerdan los Monkey Island? Claro, claro que sí. ¿Cómo se llama? Me refiero a la plataforma o no recuerdo cómo se llama. Cuenta en click el tipo, el género. No, no, ese es el género, pero me refiero a la plataforma sobre la que se construían esos juegos. Ah, es especialmente hecha pasa mamada, ¿no? Ajá, bueno, pues también hay un proyecto que hay un software soportado por web que permite jugar cualquier juego que tenga esa plataforma. No, es como una puta máquina virtual de esa plataforma. Exactamente, pero digamos que es oficial. Ah, está muy bien, güey. Entonces, esos son esfuerzos de conservación y la única respuesta que hasta el momento se ha dado seria para conservar juegos es la digital. Entonces, yo puedo estar en contra de todo lo que tú quieras, me encanta tener los juegos ahí, pero acepto que por lo pronto la única respuesta para conservar juegos es así. Claro, o sea, estás consciente de que esa madre inminentemente se va a ir a la verga en algún momento, güey. Estoy consciente de eso. Le va a caer honguillo. ¡Honguillo! ¡Honguillo! Y ya, ya ni soplándole, güey. Ya ni me digan, le cayó hongo a algunos juegos de cubo. ¡No mames! ¡Eh! ¿Cuándo le ha caído hongo a mis bites? A mi computadora. No, güey. De hecho, en el post de Facebook ha sido ahí, cuando le caigan hongo a tus juegos, yo así digo, ¡nunca en la vida! ¡Eh! 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 Nunca lo puse, nunca puse eso. Oye, no mames, esos de los honguillos compré. Cuatro, cuatro, ¿no? De sumidificador. Este, no recuerdo, la verdad, pero... Ah, mira, sí fue, pero sí. Es que yo vivía en una parte donde estaba lleno de pinche humedad. Jalapa, por Dios. En un departamento. A ver, amigo jalapeño, yo les recomiendo lo que hice por accidente aquí, que me ha servido. Pongan sus repisas de juegos en la pared donde más sol le pega a la puta casa. Con eso, a la verga. Chica, pues, en mi casa no hay esa pared. Tu casa está dentro de una madre que está cubierta. Tú echas portadas todas de color. ¿Has, güey? No, y fíjate, güey, que compré yo un Metal Gear, este... Solid, el Twin Snakes para Cubo. Y lo voy abriendo y digo, ¡ay, mira, hasta tiene de... hasta tiene relieve! ¡Qué relieve! El disco es pura verga, amigo. Pero investigué en internet y ese disco en específico, bueno, esos dos discos en específico... Están muy mal. Tienen ese pedo, güey. Como el 90% de los dos tienen ese pedo. Sí, 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 sí. O sea, puto, Konami, culero. Mierda, por no pagar mejor calidad. No, y además, por ejemplo, ese caso del cubo es especialmente trascendente, güey. Porque el pinche soporte es tan exclusivo... Sí. Que no... ¿Cómo chingados lo soportan? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo...? Por respaldas, ¿no? Pinche mini discos. Es que se dan cuenta, el doctor está... ¿Chillando? No, no, déjate chillando. Sí, la verdad, sí. El cabrón está... Está muriéndose por transmitir un mensaje en el cual en los 90s y 2000s todo el mundo utilizaba como defensa para su puta piratería. ¿Se acuerdan? Esa mamá de... No, a ver, cabrón, ¿qué pedo? ¿Te estás robando? No, 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 no. Estoy haciendo un respaldo de mi mundo. Compias de seguridad. O sea, todo el mundo decía esa mamada y nadie la entendía y el doctor acaba de ahondar y morir por ello. Y tienes razón, cabrón. Sí. Pues mira, yo no puedo decir nada bueno de la piratería, excepto, excepto que popularizó al menos en Latinoamérica, el PlayStation. Excepto Metal Gear Solid 2 Skate. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? El Skate. Si lo quieren ver, está ahí en Shopping TV. Más abajo de donde está esta publicación deben encontrar la portada. Un amiguito, saludos, Eric Pelusa. Mi querido amigo se fue a trabajar desde las plataformas. Dirían en One Piece, se hizo a la mar. Se hizo a la mar. Y por ahí me mandó una foto. Así es, como jugamos aquí. Los de aquí. Ya me lo manda esa madre, güey. Puta juego pirata. Metal Gear Solid 2 Skate. Y sale así el Snake, güey. Atrás de unos Snakes en patineta, así bien cholos, güey. Está chido. Cadenudos. Cadenudos. Era literalmente poner el disco original, cerrar. Poner el disco virgen, cerrar y apretar un botón, güey. Literal, güey. Ajá, sí, güey. Sí, exactamente. Exactamente. Y entonces, yo la verdad, no. Muchos dicen, no, güey. Es que la piratería le afectó a Sony. Yo pienso que no, güey. Todo lo contrario. Le vendió consolas hasta que se ató. Al igual que en un Wii. Vean ese puta fenómeno tan mamador, güey. O sea, ve ese fenómeno en el cual. Y el DS. Y el DS también. Exacto, güey. Vean ese fenómeno en el cual el hecho. Solo en México. Solo en México. No, y en otros chinos. En otros mercados también. Claro, claro. Imagínate, ve ese fenómeno. El hecho de que algo que las compañías lo ven como tan maligno como la piratería. Acaba siendo lo contrario, güey. Porque, o sea, consolas, güey. Una consola que equivale 20 o 30 veces el precio de un videojuego. Lo venden más, güey. Y acaban ganando más dinero por el simple hecho de que es fácil de piratear. No mames, cabrón. Qué ironía, muchachos. Qué ironía. Qué ironía. Es irónico. Un grupo de estos. Crackers. Que se dedican a piratear juegos ahora sí que de Play 3 y esas cosas que ya son. Es pal. Que ya es caca gorda. No, no es espal. Creo que es. Que ya son caquillas gordonas. ¿Ves el 3D hizo? Creo que algo así. No sé. De la bebé siguen metidos, cabrones. Yo ya no veo eso. No, no, no. Ya hace años. Cruz, cruz. Pero ya hace que se vaya el diablo. Creo que quieren comprobar el impacto en el mercado si dejan de lanzar juegos pirata. Van a dejar un año. Ay, güey. A ver qué pasa. Fue como, ¿se acuerdan de esa puta noticia loca? De que PlayStation no sé qué mamada hizo. Alguna mamada le hizo que no le pareció a la gente. Y le liberaron un chingo de juegos, güey. Gratis. ¿Se acuerdan? Sí. Cuatro juegos culeros. Ah, bueno, el chingo. Sea lo que sea. Sí, eran culeros. Impactó. Era, este, Infamous 1, este... Ah, sí, Infamous 1. Tanto odio que lo recuerdan. Sac Boy Card. No, este, LittleBig Planet. Ah, bueno, Sac Boy. Y otras dos porquerías, güey. Bueno. Pero fue porque se metieron al sistema y estuvo. Ah, y regalaron tarjetas de crédito para todos. Pero esa mamada, güey, o sea, impactó. No, güey, a nadie le importó un carajo. Y PlayStation sigue vendiendo como puta pan caliente, güey. Yo a partir de ese día jamás volví a tocar mi Play 3. Ay, cabrón. Alguien concierto. Porque fue cuando lo toqué más. ¿Eh? ¿Por qué? No mames. O sea, pero no. Hay que apoyar. Ah, puta. Puta mamada sin fundamentos, ¿no? No, o sea, lo que voy a decir es que mamadas como esas son irrelevantes. Cabrón. A nadie le interesaría eso de la piratería. Ya es un puto tema viejo, güey. Y rancio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Se va, sí. Se va haciendo más rancio cada vez. O sea, ya es... O sea, el hecho de que tan fácil, güey. Es que es tan sencillo como Steam, güey. El hecho de que por 10 barros te están dando 10 juegos. Personalmente pienso, hijo de la verga. Prefiero pagarte 50 barros y dame los 10 juegos que ponerme a buscarlos. Descargarlos. Ver si jalan, güey. Vete a la verga, güey. Steam me da el soporte, güey. ¿Para qué? O sea, ya está en la competencia y el grado que la puta piratería es obsoleta, güey. Es que conoce perfectamente su mercado Steam. Claro. Y se dedica a los juegos. O sea, lo mismo que hace Nintendo. Se dedica a los juegos. O sea, no como las otras que se dedican a otras cosas. A parte del juego. A la hora de Netflix. Ajá. A darte todo el soporte multimedia que pueden. A volverte una puta computadora cuando no quieres una puta computadora. Es más, son Streambox, güey. Sí. Todas son Streambox. Y la prueba de ello, hijos de la chingada, es que yo no tengo ni Play 4 ni Xbox One ni voy a tenerlos. Así. Un año después. Está venido Cully. El niño Cully 2. Niño Cully 2, güey. Hijo de la verga. Es que si sale para Play 3. Y la verdad, un desgayecito no te caería mal. Ahí tengo unos. Ahí tengo unos. Unos, joven. Pero es que me va a doler el niño Cully, pero lo vamos a tener que dejar pasar, Gary. Lo siento. No. Va a caer, va a caer. ¿Saben qué sabrosura? La encontré al Play cuando lo compré en 3. Que no había visto en otras consolas tan fácil. El hecho de que el Play 3 te permite conectarle component y te permite conectarle HDMI y enviar por separado el audio y el video, güey. Eso no lo hacía nadie. Nadie se preocupaba por nosotros. Voy a pedirle que me convierta. Por los sonidos fast. Hijo de la ching. Sí, es que no mames. A mí se me hace fácil enviar el audio, mejor así, por puta, no sé, güey. Es que tú sabes de audio, hijo. No, no, no mucho. A tu sonido. Ve qué tal sonaron los episodios anteriores. No, pero es más cómodo enviar por RCA, güey. Una madre así, el audio y el video que se vaya por HDMI, güey. Así se ve bonito, suena bonito. Más chingón. Te acomodas. Y los otros putos hijos de la... Sus voces dedicados. Ya me sacó el chisguete este cabrón. Ahora quiero que me vean. Güey. Venme mi console, güey. El puto Xbox 360 mierda. Tuve que comprarle su puto component y conectar así a lo naco. Romper el cable, la parte del video, el video y la parte del audio, el audio. Como a lo naco, a lo viejito, a lo puta Nintendo 64ero. No mames. Chaval. Algo bonito que también se me ocurrió ahorita que está ya relacionado con eso del video. Es que los pinches Nintenditos chingones te dan soporte el mismo cablecito estándar para 64 y para Super. Sí. Chingón. Y cubo, ¿no? ¿O no? Ah, ¿cómo no va? Sí. No, sí, güey. Todavía cubo. No, chingón, güey. Chingón. Legal. Legal. Sí, es que mira, insisto. O sea, Nintendo, güey, se dedica a los juegos. Eso le ha llevado a tomar decisiones, pues a veces un poco... ¿Qué tal vez? Bien, vamos a verlo del punto técnico, güey. ¿Qué te dice eso? Nunca mejoraron la puta calidad gráfica de esas madres, güey. Hasta el final. Ajá. Sí. Pero también, mira... Seguían constituyendo juegos muy fuertes. Exacto. Ahí te va. Mira, pero ahí te va. Pero se enfocaban en otra cosa. Sí. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Dos horas, ¿ok? Llevan dos horas. Vamos a oficialmente 1.53. Pero bueno. 54. Sigamos, chingue su madre. A la verga. Todas son las 10. Así te lo pongo. Voy a ir ahora. Y con esto, cabrón, yo creo que es como que el ultimátum para estas mamadas. Mira, prefiero mil veces, güey. Un juego bonito de Nintendo 10, güey, que un puta juego, tal vez 2, 3, güey, de puta Xbox One, güey, o de Play 4. Así, güey. Sí. Fácil. Para mí. Para mí. Sí, sí, sí. Todos estamos de acuerdo. Hay para públicos. Te aseguro que hay cabrón. Es que no digas mamada. Así no se ve chido la verga. Ah, sí. En todos lados puedes encontrar cosas buenas y cosas malas. Claro. Pero hay cosas que te garantizan calidad casi siempre, güey. Es que, güey, yo le tengo un puto amor al Nintendo 10. O sea, al 310 también, pero al 10. Es que tiene mucho catálogo de juegos hermosos. Sí. Y el Game Boy Advance también tiene lo suyo. Bueno, creo que las mejores consolas de Nintendo han sido el SNES y el 10. Sí, estoy totalmente de acuerdo, cabrón. Totalmente de acuerdo. Son mis favoritas también, güey. Toda su historia. Hijo, el juego le dio un chismeteo con el 310. La verdad, a mí me encanta el 310. Es que el 310 tiene buen catálogo, pero todavía no le llega en cuanto a cantidad de calidad. No, y el mismo... Es que el 10 tenía mucho. Y al mismo tiempo... Sí, tenía mucho, eso es cierto. Al mismo tiempo están capando muy mierda el catálogo, güey. Porque cuando era el 10, no sé qué puta chino loco estaba al mando de Nintendo. Que decía, Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku, Rhythm Tengoku. Mándaselo, a los mexicanos, mándaselo, a la chicada. O sea, les valía verga, güey, les valía verga. Traían cosas bien vergas como Rhythm Heaven. Acaba de salir uno en Japón hace un tiempo. Ayer aquí no va a llegar, cabrón. No va a llegar. ¿Por qué? Porque a los chinos de ahora, los mexicanos no les gusta. Puta Pito. Tomodachi Life, no hay recién en español. Ajá, Tomodachi Life solamente está en inglés, güey. O sea, y había un chingo de juegos antes que sí te los pasaban en español. Bueno, bueno, pero si nos metemos a eso, vamos a tener que hablar de una cosa muy delicadita de Nintendo. Porque no todo es bien sobrejuelas. A ver. El pinche bloqueo regional de puta mierda, de cagada, embarrada, donde tú quieras. Esa madre nos ha jodido la vida desde el DS. Y por eso también era bonito el DS. Porque no tenía... ¿Lo actualizaste, joven? No, mames. No tengo jodido ya. ¿Para qué lo actualizas, cabrón? Arterio te lo dijo. Era joven y estúpido. Arterio te lo dijo. Pero puedo comprar otro. Ahora son más baratos. Sí, ya. No, y luego te los quieren vender, güey. ¿No han visto en esos grupos de... Vendo Nintendo DS con cuatro juegos. Cuatro mil baros, casi, casi. Eso madre. No, bueno, no cuatro mil. Pero sí como mil quinientos. Shuffle, shuffle, shuffle. Por favor, en las publicaciones de venta, no me van a poner que no esté sobrevaluado. Aprendan primero que es sobrevaluado y después... ¿Cómo? ¿Así le ponen? Así, busco, busco. Busco, busco un DS, pero no sobrevaluado. Bueno, bonito y barato. Mejor pongan en pocas palabras. Soy un mierda y quiero barato, regálenme. No, o digan, ¿cuento con tanto? ¿Busco un DS? Y como les digo, putas que hasta le toman foto a los billetes. ¡Ay! Dinero en mano. Dinero en caliente. ¡Ay, cabrón, se te quemó! ¡Qué pedo! No, 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 los pinches billetes falsos. No, pero si hay esos cabrones que les pica el anos y traen baro. O sea, les quema el puta dinero. Saludos, Chapoy. Güey, les incendia. Les quema la pierna. Güey, güey. Chapoy es cada programa. Oye, Chapoy es como el caracolito de hora de aventura, ¿no? Lo tienes que buscar en cada show. A ver, búscalo. Siempre aparece. Es como el puta Luigi en el cual es el Luigi en alguno de los juegos. Creo que en el Captain Toad, ¿no? Ah, sí, el Luigi de 8 bits. Un puta Luigi 8 bits, güey. Ah, pero sale también el Toad de 8 bits, ¿no? En el Captain Toad. Creo que sí, güey. Con el... También, con el Amiibo de Toad. Con el Amiibo de Toad. Son como de esas mamadas en las que Nintendo ya no sabía cómo vergas meter los Amiibos. No le haces esta chingón el pinche. Programas pendejadas, güey. Así de qué le metemos. No sé, güey. Que salga un puta. Mételo un puta Luigi al azar donde sea la verga. Ay, el Amiibo sí es compatible. Sí sirve. Nos da contenido extra. Ah, mamen, chinos. No somos tan pendejos. Pero en Pokémon Tuerment todos van a ser útiles, ¿eh? Todos. ¿Neta? No sabemos cómo, pero todos. Pero todos. Pura pendejada. Como en Hyrule Warriors. Como en Hyrule Warriors. Te van a desbloquear una rupia. Putos miserables. Una rupia de Pokémon. A ver, a ver. A ver, a ver. Hay que ponerse un tin, 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 tin. Al menos en el puta Yoshi's Woolly World, güey. Te dan los putas colorcillos. Así. El mínimo se puede enseñar. Pones al puta Olimar y te sale un puta Yoshi que parece un puta pan enmuesido, güey. En el pedo. Pero te dio algo, ¿no? Eso me recuerda al Monster Rancher de PSX. ¿Aguien lo jugó? A ver, Mario Kart hace lo mismo. Nada más por... Ah, sí, sí, sí. Pero nada más algunos personajes. Sí, porque les dio hueva a los hijos de su puta madre. ¿Alguien jugó esa cosa? Ahorita me acordé. A ver. Este, el pinche Monster Rancher de PSX. Lo llegué a jugar, pero no lo recuerdo. Bueno, esa puta mamada, güey. Ah, de las tarjetas. No, güey. No, 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 no. El... Lo que pasa es que te estabas jugando y cuando creabas tu monster, güey. Sí, güey. Lo que hacía te generaba texturas, güey. Sí, sí, sí. Ponías el Resident Evil 2 y te hacía tu pinche monstruito con texturas del Resident Evil 2. Eso me encanta. Cambiabas el disco. O sea, puede... Oh, son cuestiones de diseño. Esas cosas me excitan. Sí, son delicias de diseño. Cuando los putos programadores le echan coco para hacer un algoritmo que aproveche cualquier mamá random y te genera algo relevante, güey. Pero es ahí cuando vale la pena tener, por ejemplo, un físico. A ver, bueno, he visto solamente ese tipo de diseño en presentación física, ¿no? Sí. Cambiar el pinche plug del control para matar a Psycho Mantis, por ejemplo. O sea, son cositas con las que trabaja la chiquita. Cuando te leía tu puta memoria, güey. Ah, sí. A ti te gusta jugar. Pero eso sí, obviamente. Hasta el baño, sí. Obviamente solamente cosas de Konami, güey. Veo que te gusta Konami. Y doscientas pendejadas más. Pero, güey, pero en el de cubo, güey. Que bueno, todo el mundo lo desprecia, pero en el de cubo. No, no, no. Mario, este... Ya de nuevo, güey. Yoshi, ay, la juega, si no sé qué, ¿no? Hijos de la verga, güey. Putas chinillos. Chinillo groserillo. Doctor, ¿otro tema que tengas o ya finalizamos? Porque ya son las dos horas. Pues, yo diría que, bueno. Para cerrar, para cerrar. Un juego, a ver, dice aquí. Juego físico que preferirías que se hubiera quedado en digital. Juego digital que preferirías que hubiera salido en físico. A ver, doctor. Híjole, ya sabes con cuál entrarme. Doctorini. Sí, yo Project Zero. Project Zero lo hubiera deseado tremendamente. Proyecto Zero. Fatal Frame, pues, para los cuates. De Wii U. El cuadro. Lo hubiera preferido en físico. Aunque sea una versión de ajo. O sea, no una edición especial. Fatal Frame en español es... Encuadre fatal. Y después, partidos políticos. Más adelante. Partidos políticos. Sí, el Fatal Frame. Jean-Claude Van Damme en... Me hubiera encantado. Me hubiera encantado físico. ¿Y al revés? Que se hubiera quedado digital... Híjole. Híjole, está un poco más complicado ese. No sé, Shuffle. Ahorita se me ocurre. Ahorita les digo. Pocos, doctor. ¿Qué podría ser? Que se hubiera quedado digital... De Vestir. Híjole, De Vestir. Sí, definitivamente. El de... El del... El del... Revolucionador. Porque ni siquiera fue el creador de Ninja Gaiden. Este... ¿Cómo se llama este cabrón? No, por supuesto. Igarashi. No, Igarashi, no. Igarashi, no. Disculpen, señor. Igarashi, es otro peor. Este... ¿Cómo se llama este? Hey. Cagazagua, ¿no? No, wey. ¿Qué? No se ha pedido así que... Cagazagua, ¿no? No, sí se llama Cagazagua, ¿no? Cagazaguado. Cagazaguado. Ah, sí se llama Cagazaguado. El señor Cagazaguado. Bueno, que hacían los Ninja Gaiden hasta que lo corrieron de Tecmo, ¿no? Ese wey. Putas Tecmo, ya dan pena, wey. Sí, wey. En mis tiempos era chido, wey. Me empezó a matar al Tecmo Super Bowl. Ha, ha, ha. No, ya no es nada, wey. Y esto no es nada, cabrón. No, ya no es nada, wey. Son una mamada. Fea. Bueno, pues ya ese cabrón sacó un juego para Wii U que debió quedarse digital. De Vestir. Es un pinche juego arena donde hay armas de fuego y sables porque se huelen nada más. De esos juegos mierdosos, ¿no? Está, a su madre. De esos juegos así que ves promedio en Sony. En Microsoft que por tener sangre y muerte y gorro, ya dice, no, no, juego bonito, juego bonito. O chingón. O chingón de machos. Y ya sabes que yo siento, yo siento que si lo hubieran dejado hacer lo que mejor hace a ese wey, hubiera quedado, bueno, no hubiera quedado mejor, pero igual le hubiera valido más la pena pagar por él, que es. Se hubiera ahorrado unos billetes. Ese wey ha revolucionado la física de las tetas. O sea, su negocio de ese wey son las tetas. O sea, el wey las conoce en todas. Cualquiera que haya jugado a un Ninja Gaiden, no sé, de los últimos, en 3D. Las tetas del Ninja Gaiden se le mueven en vivo. ¿Cómo se llama? Pero las... ¿Los de Dora Live? Sí, de Dora Live. Ese wey es el que se llama. No sé si está tan deliciosa la cosa. Se llama Teta Ora Live. Teta Ora Live. Ah, bueno, pues ese wey es el culpable de esas tetas en Dora Live. Oye, ¿cómo se llama el de este...? ¿Cómo se llama el juego que dijiste? Itagaki. No, antes. No, le quedamos que era Cagazaba. Cagazaba. No, pero sí es Itagaki. No, yo lo que iba... El juego que dijiste de Ninja. ¿Cuál es? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. ¿Cómo se llama el Ninja? Ryu? Ryu. Esa era mi duda. Hayabusa. Hayabusa. Ah, sí. Sí, he escuchado el nombre en todos los putos lados, wey. Pero... Aquí también lo escucho. Hayabusa. Pero es que siento que... O sea, siempre que veo esos juegos, pero los nuevos, me dan asquito. Como que no. A mí me gustó el primero. Me parece muy bien logrado. Y me parece que captura una de las cosas muy importantes de Ninja Gaiden, que es el ritmo. Son juegos prácticamente musicales. Es que verga, amigos. Ahí voy de retrorruco, pero... Hijo de la verga. Yo, 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 yo. Cuando salieron en Play 2... Yo no tuve Play 2. Pero cuando comenzaron a salir en Play 2 mamadas, como Nimush, ahí, ese pedo. O sea, no, no las digerí. No pude. Yo estaba acostumbrado al Two Sides... Al Two... Al Two Sides... Al puto Sidescroller, wey. A un Sidescroller. O sea, me gustan los Sidescroller. Los mamo. Mega Man X. Es una vergués. Tan madre, sí. Pero salen los mamados como aquella cosa. Y ni les di la oportunidad, porque soy un retrorruco. A mí se me gustaron. Puto. Es bueno. Yo jugué a eliminar. Es un Resident Evil con espadas. De huevos, ¿no? Yo sé, wey. Párale. Y lo van a revivir. Están en pláticas para ver si reviven la franquicia. Hijos de la verga. Ya chinguen su madre, wey. Yo creo que todo se debería reducir. Nada más agarrar así como... A mi hermano le encantan esas lexitas. Esas malos son y muchas. Yo creo que se debería reducir como que así. Agarren de cada puta plataforma cinco cosas chingonas. Maten todo lo demás. A la verga. Solo de eso va a haber presupuesto y puro indie. No, pues es que ahorita como consumidor, wey, lo que te queda... Pues así está, ¿no? Lo que te queda... Y podríamos marcarlo como mi conclusión de todo este pedo que hemos estado discutiendo. Es que el verdadero talento que tienes que desarrollar como jugador hoy en día es saber buscar. Y saber como... Ajá. Tener el valor de experimentar cosas que te pueden gustar, que no te pueden gustar. Pero desarrollar ese talento de oler el juego bueno, ¿no? Ahí les va una cosilla. Que les quiero dar como... Porque va relacionado con lo que dices. Chavos, si ustedes van a coleccionar, que yo espero que sí. O sea, y van a buscar y todo. Lo primero que deben de hacer y que es obvio es buscar en internet así top 10 SNES, por ejemplo, ¿no? Va. Eso está bien, wey. Son cosas mainstream. Generalmente están buenas. Luego vienen los videitos que dicen gemas ocultas. Ajá. Cosas que no... Va. Cálenlo. Pero por favor, cabrones, no los compren a ciegas, hijos de la verga. O sea, si pueden, chequen más en fondo cada uno antes porque no son para todo el público todos y van a acabar gastando valor lo pendejo, wey. Se los digo porque yo por ahí tengo dos que tres jueguillos que la verdad los tengo por respeto más no por amor. ¿Cuáles, cuáles? No sé, hombre. No, por ejemplo, el John Merlin, wey. O sea, ese juego... Ese juego es como nostálgico. Porque me acuerdo que siempre hablaban de él en Nintendo Mania y como que desde siempre me quedé así de... ¡Ay, está bonito! Entonces, lo compré, wey. Me costó más ovenillos. Pero no me late, wey. Está muy culerillo. He hecho... Así como he hecho... He hecho el chingadacillo. De esos putos jueguillos que es que hicieron unos prietillos con poco dinerillo. Feillo. Un clasiquillo sin saber nadillo. Feo, wey. De la verga. Feillo. O sea, ya hay algunas cosillas así. Ahorita no te podría decir la lista exacta, pero... Así como el 5% o 10% de los que tengo, pues están así medio cacorrosos. Pero, wey, es algo a lo que te arriesgas cuando buscas. No, es que... ¿Sabes qué, cabrón? No, cabrones. No seamos unos mamantes del cartón. No, no. No más compren así de que van al bazar y... ¡Eh, juego viejo! No, wey. Compren lo que van a jugar y lo que les guste. Aunque su colección sea pequeña. Sí. Por favor, cabrones. Yo hice la pendejada. Yo hice la pendejada de que fui un adicto cuando compré el Xbox y el Play 3. Me inyectaba todo lo que veía, amigo. Llegaba gamers y me vi un p***... Alponeado. Me ponía... Veía un p*** juego de 100 baros y... ¡A la verga! No me importa qué, 100 baros. Y ahí está como pendejo empolvándose porque es una mierda, wey. No hagan eso, cabrones. No hagan eso. No lo hagan. No. Yo una vez hice algo parecido cuando tuve mi Play 3. Recién me lo compré. Me lo compré tarde. Así como a los 3 años. Yo también, yo también. Y en Amazon, wey. Juego que veía barato, wey. A la verga. Y era una mierda. Y resultaban ser mierdas y... Y entre... Los regalé. ¿Y qué? Los regalé. No estaba cerca. Mira, este wey hizo un paso más adelante. Yo soy muy marro con mis juegos. Y son mierdas, pero no los regalé. No los tengo. Este cabrón lo... Es que luego sí me duele, wey. Porque tenía una amiga. Saludos a Juli. Que no creo que nos esté viendo. Pero solo tenía un juego o dos juegos en su Play 3. Y estuvo así como por un año. Wey. Qué buena. Lástima. No, wey. No, lástima. Pero eso sí. No, wey. O sea, no está chido. Pero es una sana práctica, wey. Que yo sigo. Déjate, déjate. Qué buen amigo. Le regalé los putos juegos más mierdas que se encontró, wey. No, había buenos. Por ejemplo, Dead Space. Dead Space es bueno. Blast Blue. Cosas así. Va a Blast Blue. No mames, yo quería Blast Blue. ¿Por qué no nos conocíamos? Te la apelaste. Quítaselo a Julia. Y de Juli. Julia, ¿dónde vives? Mándanos mensaje. Mándanos una foto de tu colección. Cuatro. Pero sí, o sea, son juegos que juegas un rato, no te gustan. O te gustan, pero lo superas y ya. A ver. Todos estamos de acuerdo en este punto de comprar nomás lo que nos gusta. Sí. Quiero hacer una pequeña dinamiquilla ya para cerrar. Una chiquita. Me gusta. Chiquita, pero chiquitona. Chiquitonita. A ver, vamos a empezar de aquí para acá. A ver. A ver. De sedoso para no sedoso. Vamos a empezar de aquí para acá. Doctor. Doctor, dígame usted. No, a ver. Amigo. Amigo Sedas. A ver. El Sedas. Ya de nuevo. Ya lo es Sinael. Es Sidael. Sedael. 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 Le doy yo. A ver. Ahí te va. Mira que voltee para acá. Voltea hacia la casa. No, que voltee a mí. Lo estoy hablando. Primero que le pregunte. Que no sea maleducado. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué les parece si la dinámica es así? De juegos. ¿Te gusta el 10 y tienes de 10? Sí. Ok. ¿10? ¿Super Nintendo todos? Sí. Sí. Yo no tuve. Tengo ahora, pero... No se acuerda del programa pasado. ¿Super Nintendo 10 y una nueva? Para que no digas. ¿Con sola nueva? Ajá. O Steam. ¿Te pasa Steam? Steam. Bueno, tú lo tienes. Estás fuera. Nada, pero de esos tres. Es que de lo nuevo... Y de Play. A nada le doy favor. Play 3 o Xbox 360. Ese es como de sencillo. Ok. A ver. Si te dijeran a la verga. Se va a la verga toda tu puta. Colección. Aferrrate nada más a dos de cada una de esas consolas. ¿Cuáles serían? 10. Dos. A dos nada más. ¡Hijo de puta! ¡Dos! ¿10 o 310? 10 o 310. ¿Nada más? ¿10 o 310? No, ya le... No, mami. No, no. Oíste 10. Bueno, bueno. 10 y 310. Aparte. A la verdad. ¿Dos? Sí. Vamos, empezamos con 310. No te pases la casa, apogo. ¿Sí? ¿310 o 10? Esto me gusta verlo sufrir. ¿Puedes 310 o 10? ¿Cualquiera de los dos? Primero 310 y luego 10. ¿Dos de 310? ¿Dos de 310? ¿Dos de 310? ¿A link between worlds y nada? ¿Y Bravely Default? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿mandarías a la verga el espacio? ¿Brandly Default? ¿No? ¿No que mamagas Bravely Default? Sí, sí me gusta mucho. Yo también lo mamo. ¿Pero? A ver, como que te gusta mucho, pero no lo quiero. A la verga. No, no, no. Tengo la pos... Pero ya no lo tengo. No, no, no. Bueno, suponiendo que lo tuvieras. Ah, sí. Yo creo que sí. Entonces sí. ¿A link between worlds y Bravely Default? ¿Diez? A la verga. Yo creo que The World Ends With You. ¡Mocos! Este muchachito. Ay, es que hay muchas cosas bonitas en ti. Dios, amigo. Yo no sé qué vergas dije ahorita. Ya no sé ni qué voy a responder. ¿Qué hiciste, pozo? ¿Lobas tú, eh? No, yo no. Yo no me decido. No, no me decido. No, yo no me decido, güey. ¿Cuál dijiste? The World Ends With You. The World Ends With You. Creo que es mi juego favorito de diez. Bueno, a la verga. No hay tiempo porque nos están cobrando el tiempo al aire. El que sigue. Este. ¿Qué era? Este. Wii U. No, Wii U no era. No, no era Wii U. Era Xbox 360. Xbox 360, Play 3. Nada. Que se vaya a la verga. Mejor dame más juegos para el diez, ¿no? Sí, güey. No, no, no. Steam. Steam. No, está muy difícil esta dinámica, güey. Sí, está muy cabrón, güey. O sea, lo estuviste todo preparado, güey. ¿Con The Witcher? No, tiene que ser así, cabrón, para que los sentimientos afloren. No, mamás así de que, ay, mamá, pero es que por respeto, ¿no? Es que este me lo regaló mi abuelina y si no lo digo se va a emputar. No. Digan, cabrones, lo que salga de su pecho. Ahora. Me quedaría con mis tres Witcher, güey. Pues si eran dos. Es que vienen en bundle, chavo. No, no, la verdad, la verdad. El tres y el dos. O el tres y el uno, tú dices. Porque yo sé que el tres no lo sueltas. Tres y dos. Tres y dos, va. ¿Y qué otra consola era? Ya, güey, ya dijiste que como dinero era Play 3 o... Y super. Ah, super, güey. Ah, super. Aliento de pasta, güey. Ajá, güey. Hijos de la verga. Sí, ese sí. Ay, no sé si Crohn o Trigger o Super Metroid. No está muy cabrón. No, Super Metroid. Creo que Super Metroid. A ver, aquí la señorita. ¿Sabes qué? Y de 10, Crono Trigger de 10. Exacto. Vale, verga. A ver, super. Aliento de paz. Ajá. Y yo sí me voy con Super Metroid. Mocos. Yo también. No, ah, sí. Pero sin pensarlo. Pinche copión. No, porque puse Crono Trigger en 10. ¿Tri 10? Híjole. Puta madre. Como no me dices 64, Ocarina of Time 3D. Ajá. Sí, pues, esas inteligencias de todo. Claro. Híjole. Puta madre. Ando pensando en cómo se ve mi torre y cómo están ordenados. ¿Cuáles cabrones tengo ahí, güey? Mocos. Esa torre es grande. Ya vi. El recorrido ha sido largo. Maldita sea. Bueno, 10. 10. ¿Qué es chingue su madre? El Esa Torney y el Trials and Tribulations. Ajá. Y el Soul Silver. Pokémon Soul Silver. Mocos. Y Play 3Ds no te llevarías ningún Pokémon. No, no, es uno. Dijo Luis Atornil. Y es que X y Y no los consideraría como los super Pokémon. Y Omega, Rob y Alpha, Zafiro. Pues son remakes y quedaron a deber. Pero no hay de... No te puedes llevar algo de Game Boy Advance. Me podría... Super Mystery Dungeon. Super Mystery de 3Ds. Va. Ok. No, es el de 3Ds. Ah, de 3Ds. Y de PlayStation, Xbox, 360. Este... De Xbox, no podría decirte, pero de Play. El Tales of... Vesperia. Ay, verga, yo me acordé de que me llevaría de Play. ¿Tales? No, ya los desperdiciaste a la verga. No, a la verga, ya no te llevas nada. Y el niño Kuni. Hija de la verga, el niño Kuni. El niño Kuni. El niño Kuni, sí. A ver, tú, chamaquí. Ah, ¿qué faltó? Hazel. O bueno, es que no me sigo también el Valkyria Chronicles. Ah, para Play. Sí, para Play 3. Aunque bueno, si me dejas llevarme el PSP, me lo llevo ahí. No, ni madre. A puta, es un tirano. Es un culero, ¿no? Por haberme dicho eso, ya no te llevas ni los de Play, cabrón. No, tú no te llevas ni madre. Me los quedo. Me los quedo. A ver, tú. A ver, va a irme preguntando. A ver, 3D es. Ay, 3D es. Bueno, primero, Mayoras Mask 3D. A ver, ajá. Pero no es el new 3D es, eh. Ya te chingaste. No, güey. Vas a jugar con el R. A la verga. Bueno, a ver. Me adapto. Lo hago. Así jugábamos antes. Así jugábamos. Así jugábamos el barrio. Sácalo, sácalo. Sácalo, doctor. Sácalo, mojón. Tuviste un mal rato de estar pintando. No, güey, pero ese rato nada más me sirvió para tener más dudas, güey. Bueno, 10. Es la presión de que llamas tú. Sí, cabrón. Yo me voy a brincar. ¿No te probably también entre 10? Es que yo creo que... No, tendría que ser este... No, tendría que ser este... Fire Emblem Awakened. Ah, sí, es cierto. Pero no. Tendría que ser ese por densidad, por jugabilidad, por un montón de razones. Por sabrosura. Por sabrosura. Ok. Estaba entre el Ceno de El Clónico y el César Madre, pero me dijiste que como no era ni un 3DS, pues ya me chingué. Este... Ok, ¿luego? Ahí me prestas el Await Need. El Await Need. De Play 3 y Xbox 360, güey. Ahí nos lo vamos cambiando, ¿no? A ver, luego. No, pero dijiste DS, ¿no? También. Ah, güey, a ver. Pues órale. ¿Cuántos son DS? Dos, hijo, dos. Hijo de la verga. ¿Ya te los traigan? Ok. Final Trigger. Y este... Ay. Claro que me entró, ¿no? Final Fantasy 4. ¡Chingados! Son los míos, hijo de tu chingue. ¡Cupiones! Yo estaba pensando... Estaba con el Rhythm Heaven. Portadita negra. Estaba con el Rhythm Heaven, pero no me interesa el americano. Quiero el japonés y no. No, yo ya iba a decirte Rhythm Heaven, pero cuando ahí dije, no, Crhythm Trigger. Y luego dije, y Final 4, y tú, Final 4, puta copión. Final 4. Bueno, y de Xbox 360 y Play 3, uno de los dos. Uno. Digo, dos de entre los dos. Dos entre los dos. Ah, pues de Xbox 360, fuerte, amigo, habla fuerte. Ninguno de Xbox 360, dicho. Eso es la verga, ¿no? De Play 3 está muy cabrón. Tendría que llevarme casi por fuerza. ¿Bayoneta? Eh, no. Ah, pero es que... ¡Hijo de la chingada! Ya le metiste dudas al muchacho. No, a ver, no voy a hacer. Me voy a llevar Bayoneta de Xbox 360. ¡Ay, hijo de puta! Y, este... Y de Play 3 tendría que ser Metal Gear Solid 4. Sí, bien hecho, bien hecho. ¿Qué otros faltan de Super, güey? De Super, eh, Back to the Day. Ese no es de Super. No es Super. Ese es de 64. Doc, edita esa parte, por favor. El Doc no se puede equivocar. No me puedo equivocar. Edita. De Super, el Street Fighter, güey. ¿Dos? ¿O el 2 Turbo? No, el 2, el 2, el 2 normalito. Ajá. El 2 normalito. Y, este... Pero es que no tengo... No tengo Super. Tengo Super con estabilidad. En caso de que tuviera los juegos. El Mario RPG. ¡Hijo de la madre! Bueno, al menos ya sabemos con quién nos vamos a ir para las retas del Street Fighter, ¿no? Sí, la neta. Y creo que ya eran todos, ¿no? ¿Steam me dijiste? No, yo ya. ¿Steam me dijiste? Steam, Steam. ¿Steam? Sí, suéltalos. Solo tengo Undertale. Es que creo que por muchas razones sí tendría que ser Undertale. Ok. Pero el otro tendría que ser Portal 2. Lo jugó bien. ¿Pudo haber usado el Orange Box o algo? No. A la verga. No, Portal 2. Oye, lo adoro. ¿El Orange Box trae el 1 y 2 o nada más el 1? El Orange Box solo trae 1. Ah. Trae el... Lo que trae 2 es Half-Life. Trae Half-Life 2, episodio 1 y episodio 2. Y el Team Fortress, ¿no? Y trae Team Fortress. Va. Bueno. Se acabó el show, joven. Estudido a los tuyos. 3Ds. Ay, muchachos, ¿no? 3Ds, mijo. 3Ds, mijo. Órale. A ver, espérenme. Bueno, déjalo con 10. No, animad, animad. De 3Ds me llevo a Super Mario 3D Land. ¡Ah! Ya, huevo. ¡Pudas chamajos! No lo pensaron. No, yo estoy conforme. Yo estoy conforme. Yo super lo odio, ¿no? Ay, me lo prestes. No, no, necesito, pero... Me voy a llevar ese. Hay que no lo preste. Hijo de la chingada. Oye, ¿vamos a la misma isla, güey? Sí, por favor, ¿no? Sí, no mames. No, a la vez. Una remota. No hay pedo, nadamos, güey. Se llevan los juegos, pero no consolas. No es para que los vean. Ahora, chingate si me mandas a la pinche isla Nevada, güey. A la isla del invierno. A Drum, ¿no? A Drum ni madres, eh. Ay, amigos, ya no sé de 3Ds. No lo pensé muy bien. Ándale, cabrón, me decías, güey, antes de decir bajaderías. Yo creo que... Ni un hijo de su puta... Nada, ni... Ni madres. Te tendría entretenido todo el año. No desperdiciaría en Animal Crossing, cabrón. Es que no, oigan, hijo de tu puta madre, ¿no? Al rato te toca tabla. Es que no. ¿Cómo que ni un hijo de su puta madre? No es parado. Ay, cabrones, ya no sé ni qué tengo. ¿Leyton? No, los Leighton sí, pero la verdad no, porque esos van en serie, güey. Level 5, level 5, cosa level 5. Cabrón. Pues, no sé, por presión yo creo que diría el Fire Emblem, güey. El Awakened. Bueno, iré a la isla que me quede más cerca de las dos para pedirle el puta Fire Emblem. Para que me lo presquen, ¿no? De 10. De 10. Ya, ajá, yo creo que Final Fantasy 4 y Crown Trigger, güey. Está copión. Estaba pensando. Me suena que ya lo dijeron. Estaba pensando en el Rhythm Heaven, güey, pero... ¡Lo mismo digo! Si es que ya lo dijeron. Deyabú. Venga a las ganas. ¿Sabes qué? A la verga, güey. Prestame esos y mejor me llevo el Rhythm Heaven y el WarioWare, güey. No, la verga. Ah, güey, los prestas, güey. No, no, la verga, güey. Ya dijiste ya. Cada quien es su isla, güey. Ya está empaquetado, ya no lo puedes sacar. Ya te trabajo. ¿Desnes? Desnes. Yo creo que... Bueno, Airbound, es decir, ya, güey, bueno, mami. Yo creo que no lo tengo, güey, si no me hubiera elegido ese. Y... Ay, cabrón. No, quiero... Es que está perro, cabrón. Este güey ya dijo, bueno, ahí me prestas el puta Mario RPG, güey. Y ustedes me prestan los putas celdas. El mismo. El mismo. Pero tú te llevas el que tiene la portada dorada y tú el naranja, ¿no? Ya recordé el juego europeo, güey. A ver. Es Terranigma. Ah, ese es el lo peor. Ese es el equivalente a Chrono Trigger en Europa. El Terranigma. No me sabía esa, güey. Sí, güey. De hecho, checa por ahí. Está chingón, güey. Ay, amigo, ya no sé qué llevarme. Yo creo que va a tener que ser el puta... Puta Airbound y... Y el Airbound 2. No tenía el Chrono Trigger, pero si lo tuviera sería ese, güey. Porque no me lo llevé en... Ajá. O sí me lo llevé. Ah, que ya lo hubiese empaquetado. Los cambiaste. Sí, cambiaste. ¿Qué otro era? Play. Play o Xbox. De Play y de huevos en Ni no Kuni, güey. Ese es de puta huevos. Ese me lo prestas. Me lo presto para terminar la parte de los gigantes. Ah, bueno, entonces me llevo el Valkyrie y ahí me aparece el Ni no Kuni. Anda. Pinches. Es el uso de esmadre. Mira, vamos a seguir grabando en la isla. Ustedes no se preocupen. El Niño Kuli. Niño Kuli. Y es que sí, el Max Payne, güey. Esa más está buena. Stick of Truth. Ay, cabrón. ¿Y Steam? Ajá, el Stick of Truth. No, yo creo que Max Payne, güey. Tres. Lingo. Lingo de Steam. Ve, y Stick of Truth está en... Mira, de Steam me llevo a Fez. La neta. Fez, Fez. Perdónenme, pero me llevo a Fez. Ahí me pesas tu compu. Sí, cabrón. Y... ¿Dónde las vamos a conectar? ¿Quién sabe? No sé. Yo creo que Fez y me llevaría el The Walking Dead, güey. Todos los episodios de la primera temporada. Negrantime. Negrantime para algunos, ¿no? Y ya, con eso, ya quedamos. Bueno. Y eso es todo, ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Les gustó la dinamiquilla? Sí. ¿Qué tal sintieron? ¿Cómo se les estrujó? Me hizo sudar, güey. Sí. Yo quedé conforme. Hay cosas que me gustaría llevarme, evidentemente. Pero oye, viendo la limitación, no está tan mal. Está más o menos. ¿Vieron lo que podemos cambiar? Viendo el conformismo de que, pues, igual ya me voy a morir en la puta. Ahí está, pues, ya me voy a morir, ¿no? Entonces, hay que acabar comiendo el plástico, güey. Pero bueno, pues, yo lo de con esa dinámica ya damos por finalizado, porque ya se alargó esto un poquito. Pero bueno, ¿algún comentario final de alguien? ¿Todos? ¿Doctor? Jueguen lo que les gusta. Jueguen lo que les gusta. Ya chingan a su madre todo, como siempre. No desperdicien su dinero. Cómprense una computadora. Si no quieren desperdiciar su dinero. Yo creo que... Si quieren respeto como jugadores, dénselo ustedes mismos. Muchachos, esta es mi recomendación, cabrones. Yo creo que hoy, día viernes 12 de febrero, que estamos grabando por adelantado a las 10.49 pm, el combo ganador para mí es cómprense un Wii U, una computadora decente y un 3DS, güey. Y a la verga. Con eso ya le hicieron. A la verga todo lo demás. Esa es mi recomendación. Yo la de esas consolitas que te reproducen como mil consolas. El puto retrón, ¿no? Es una mierda, sí. Sí. Con eso. Aunque pues pon tú que en consola virtual ya hay algunas, ¿no? Ahí la mueves. Ahí la mueves. Pero sí. No es lo mismo. Sí, no, no es lo mismo. No es lo mismo, pero... Pues también tenía que traer una CRT en los cabroncitos para jugar a gusto, los viejitos. Pero bueno, eso es otra historia. Diría la nana Goya en mis tiempos en la tele. No sé si a ustedes les tocó. Sí, sí, sí. Trataba de olvidarlo, pero gracias. Tomé terapia para olvidarla. Sí, un año, dos años de terapia. Pero bueno, jóvenes, ¿otra recomendación? Aparte, doctor, ¿ya? No, pues nada, investiga, investiga. ¿Dónde podemos acceder a tus tesis, tecinas, documentación? ¿Queremos informarnos más? Ah, pues hay muchos textos. Igual, y si alguien pide, pues puedo publicar cosas. Hijos de la chingada, por favor. Tengo un blog. Yo te lo pido. Tengo un blog con algunas cosas. Te lo pido, por favor. Vamos a tener que hacer una página, cabrón. Tú y yo, y tú la llenas y yo la hago. Órale, me late. ¿Cómo ves? Eso me late. ¿Sí o no? Eso me late. ¿Sí o no? Eso me late. Nos echamos en la página. Chinga, su madre. Va, vamos a hacer una madre donde el doctor documente todas sus loqueras. Es más, cabrón, que la tesis sea en web. Que la tesis sea en web, ¿eh? Que se llame los filósofos. El legado de los filósofos. Sí. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por vernos. Espero que se hayan pasado muy bonito. Cualquier duda o sugerencia la pueden dejar aquí en el canal. Pueden encontrar todo relacionado con este podcast, video podcast en ShuffleTVCast. Ya sea en arroba en Twitter, en Facebook, en YouTube, hasta Instagram ya hay. Ya tenemos Instagram. Gózenlo, amiguitos. Y bueno. Gózenlo. Gózenlo. Gózenla. Gózenla. A ver el día porno, este. Gózenla foto del micrófono. Oh, yeah. Pero bueno, esperamos su retroalimentación, amiguitos. Muchas gracias y espero gocen la calidad de este nuevo video. Saludos a todos. Gracias por vernos. Adiós. 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 Adiós.